Bien, previo entonces a reanudar el debate, saludo al doctor José Fabián Asís, Tribunal Federal de Córdoba. ¿Nos registra bien, doctor? Perfecto, señor presidente. Saludo también al señor Boacal, al doctor Martín y a todas las partes. Bien. Doctor Abelardo Basbú, colega Tribunal Federal de Santiago del Estero, buenos días. ¿Nos registra bien? Todo muy bien, muchas gracias, doctor. Saludos a los doctores y a los demás miembros. Saludo también, que de modo virtual está conectado en este debate. Doctora Virginia Miguel Carmona, buenos días. ¿Nos registra bien? Bien. Buen día, doctor. Los escucho perfecto. ¿Ustedes a mí? Sí. Correcto. Bien, gracias. Buen día para todas las partes y para el tribunal. Gracias. Doctor Fresneda, buenos días. ¿Nos registra bien? Buenos días, señor presidente. Sí, los registro muy bien. Bien. Doctor Biafor, igualmente. Buenos días. ¿Nos registra bien? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Sí, muy bien, doctor. Bien, perfecto. Bien, entonces, doctora, se reanuda el debate e informe sobre presencia de parte. Señor presidente, en esta jornada del día veintinueve de septiembre de veinte veintitrés, se encuentran presentes en representación del Ministerio Público Fiscal, la doctora María Virginia Miguel Carmona, en representación de la querella particular por el Obispado de la Rioja y por la familia Pedernera. Se encuentra presente en esta sala la doctora Mierta Sánchez y se encuentra conectada a través del sistema de videoconferencia el doctor Pablo Ramiro Fresneda. Perdón, debo aclarar que en relación a la representante del Ministerio Público Fiscal, también lo hace a través del sistema de videoconferencia. Se encuentra presente la querella particular representada por las doctoras Jainoso Viviana y Jainoso María Elisa, en representación de los señores Enrique Lanciloto, Gabriela Cecilia Schaller, Lucila Antonia Maraga y Luis Alberto Gómez. En representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia, se encuentra conectado a través del sistema de videoconferencia el doctor Eugenio Hugo Biafore. Se encuentra presente el señor defensor público coayuvante, doctor José Nicolás Chumbita. Bien, se tiene presente el informe de Secretaría y habiendo entonces concluido ya la etapa concerniente a lo que la aprueba, se abre la discusión final en esta ocasión y tiene la palabra a los fines de iniciar con los alegatos de ley, la querella representada por las doctoras Jainoso. Bueno, van a exponer en simultáneo, van a exponer las dos. Vamos, nos dividimos el alegato. Van a dividir el alegato, bien. Pueden dar inicio, tienen la palabra. Bien, muchas gracias. Buenos días. Bueno, en estos alegatos, señores jueces, de acuerdo al artículo 393 del Código de Procedimientos Penales de la Nación, venimos a formular los alegatos en base a los elementos probatorios incorporados en auto. En esta instancia venimos a acusar al ex alférez Eduardo Abelardo Britos, ya afiliado en auto, a quien responsabilizamos por tormentos agravados en perjuicio de las víctimas, cuyos hechos fueron nominados como 1, 18, 36 y 40. En esta instancia, correspondiente a los señores Carlos Alberto Lanziloto, Lutarco Antonio Schaller, Luis Alberto Gómez y Lucila Antonia Maraga. Respectivamente, hechos que ya fueron calificados como delitos de lesa humanidad ocurridos en el marco del terrorismo de Estado, que tenía como una inscripción y un sello que es la Doctrina de Seguridad Nacional. Esto tiene sus antecedentes. Efectivamente, se remontan a la firma de tratados y convenios internacionales, a la conformación de la OEA, a la firma del TIAR, entre otros. En el año 60 se registran reuniones en Panamá de los comandantes de las Fuerzas Armadas. Allí se registra un hito que es el Plan Cóndor. Este Plan Cóndor que luego va a ser dibujado y va a ser ejecutado como tal. Hay una sola hipótesis en esto, que es Occidente contra Oriente. Esto es, toda la lucha enderezada en contra del comunismo internacional. Dijimos que allá por el año 60 se registraron esas reuniones que fueron el embrión del Plan Cóndor. Este Plan Cóndor consistía en un acuerdo impulsado por la CIA y los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Se pactó que cualquier militante popular podría ser secuestrado o asesinado en cualquiera de los países firmantes. Tenemos un caso muy emblemático que es el caso de Prats, un militar chileno asesinado en la República Argentina por la DINA de Chile, a cuyo frente estaba el militar Contreras. En Argentina contaban con los servicios de inteligencia de la Policía Federal y del Ejército y sus bases en el pozo de Panfiel y Automotores Orleti. En relación a la metodología, las Fuerzas Armadas tenían un intercambio con los militares franceses y norteamericanos. Todo esto basado en la doctrina de contrainsurgencia que ya había sido aplicada en Indochina y Argelia. Es así que en forma simultánea, las Fuerzas Armadas envían militares con el fin de este aprendizaje y práctica en la doctrina de contrainsurgencia aplicada en Argelia. En la película Escuadrones de la Muerte, que está incorporada como prueba, se trata de una entrevista que hace Marie Monique Chauvin a López Aufrán. Este le reconoce el plan de exterminio, el plan criminal sistemático generalizado de torturas, secuestros y desapariciones por razones políticas y la división del país en zonas y subzonas. En este film de los Escuadrones de la Muerte, se revela la participación de los militares franceses en los orígenes del plan Cóndor. El adiestramiento de los oficiales, tanto argentina como chilenos, en esta doctrina de contrainsurgencia que ya venía de ser aplicada en Indochina y Argelia. Díaz Bessone, en esa entrevista de Monique Chauvin, dijo que el régimen argentino hizo desaparecer a 7000 personas porque no se animaron a ejecutarlas por terror o por temor. A diferencia de Contreras, que era de la Dina de Chile, quien dijo que ellos no tenían desaparecidos, que estaban todos muertos. Surge de esta misma entrevista del año 1959, que a la Argentina llegó una misión militar francesa con el objetivo de formar en la Argentina y en Chile a estos militares en la guerra antisubversiva. En el año 1962, se elabora un manual, que es un manual práctico denominado Instrucciones para la lucha contra la subversión. Se buscaba el adoctrinamiento ideológico emocional de la sociedad en contra, en donde el subversivo ya excede a los comunistas y pasa a ser sospechada toda actividad y toda organización política, ideológica o social. Es decir, que acá el enemigo pasa a ser todo el que quisiera un cambio. La heterogeneidad fue inmensa. Ya vemos cómo se avanza sobre los militantes universitarios, los sacerdotes tercermundistas, los laicos comprometidos, los maestros de escuelas, en fin, militantes políticos, sociales, culturales, etc. Se buscaba crear también las condiciones jurídicas para extender esta lucha que ya era contra el comunismo a toda la sociedad. Y en paralelo se dictan normativas, por un lado la formal y pública, y por el otro lado secreta. Es decir, que coexisten ambas normativas. En el año 68, Agustín Lanuce, en el R82, de operaciones contra fuerzas irregulares, que tiene tres tomos, dos públicos y uno reservado, previo que, dado a que el enemigo iba a usar a la población para sus acciones, la población podrá sufrir las consecuencias de la represión. Luego se sancionó la ley de represión al comunismo, donde se invocaba la doctrina de seguridad nacional, que es la ley 16.970. En el año 71 se dicta la ley 19.081, mediante la cual se habilita a las fuerzas armadas a participar en la lucha contra la subversión durante el estado de sitio. Como refuerzo institucional, se crea la Cámara Federal, para atender casos exclusivos de lucha antisubversiva. La creación de esta Cámara Federal, que ha sido denominada Camarón o Cámara del Terror, es donde se hace un trámite rapidísimo para hechos políticos. Es la que se aplicó, la que hizo la investigación de la masacre de Trelew. La masacre de Trelew fue la primera aplicación, el primer experimento de la doctrina de seguridad nacional, con el complemento de la doctrina de contrainsurgencia. El 22 de agosto del año 1972, 16 detenidos indefensos fueron ejecutados en la base Almirante Sar de la Marina de Guerra. El Tribunal Oral de Comodoro Jibadavia dijo, esta sumaria ejecución extrajudicial forzada sucedió el 22 de agosto del 72, integrando un plan sistemático contra un sector disidente de la población civil. Tuvo continuidad ejecutiva, se mantuvo inalterada, y continuó con un sistema paraestatal, represivo entre el 73 y 76. Este periodo 73-76 coincide con la gestión de Cámpora, en la presidencia Cámpora y Perón-Perón. En paralelo a la construcción de poder popular, se continúa con la formación paraestatal de estas organizaciones, como el Comando Libertadores de América, que estaba conformado por personal de la Policía Federal, a cargo del Capitán Vergés. Luego, este personal pasa a formar parte de los centros clandestinos de detención, como el caso de La Perla. También estuvieron vinculados con la masacre de Ezeiza en el año 73, donde se desató una represión feroz en contra de la izquierda peronista, cuando iban a recibir al general Perón en Ezeiza. Este comando Libertadores de América también operó en la provincia de Córdoba, dependiente del tercer cuerpo de ejército. Manzanelli, del destacamento 141, dijo que nació de la oficialidad joven del ejército, pero en especial la destinada al servicio de inteligencia del ejército. Pero en realidad se trató de una decisión política nacional aprobada por los altos mandos del ejército, la derecha peronista y auspiciada por la CIA. El impulsor sí fue Pergés, con base de operaciones en el campo de la Ribera, en Córdoba. El comando Libertadores de América también fue mencionado por los secuestradores de Lucila Maraga y de Luis Gómez. Y también fue escuchado este comando por la señora Azucena de la Fuente, por Diana Quirós, cuando estuvieron detenidas en la Policía Federal. Era un momento de aislar a todo el movimiento popular, a toda esa movilización popular, destruir la organización política de la clase trabajadora. Y ahí se marca un eje militar-sindical. Hay que recordar que durante 15 años, Estados Unidos financió a la formación y capacitación de la burocracia sindical. Era una manifestación creciente entre la derecha peronista y no peronista. Un avance, a su vez, del terror. Se amplía el concepto de enemigo interno. Ya no es solo contra los comunistas. Se asesina, se secuestra, se desaparece a militantes, religiosos, sociales, sindicales, etc. Las operaciones son realizadas por la AAA. Este grupo está integrado por oficiales de las Fuerzas Armadas, policías, policías en actividad o dados de baja por diferentes delitos. Y la derecha de la juventud peronista, todos ellos comandados por López Rega y Villar. La metodología de estas organizaciones era infiltrar a los movimientos populares, a los movimientos barriales, las organizaciones políticas de izquierda, y consistía en elaborar listas negras, en asesinatos selectivos, en amenazas de muerte a los dirigentes. Porque lo que se trataba era de desarticular al movimiento de resistencia en ese momento. Las tres A también tuvieron vigencia en la provincia de La Rioja. Hemos tenido los testimonios donde mencionaban que a Angelelli y a otros ciudadanos les llegaba por colleo amenazas de muerte de la AAA. Se habían registrado las detenciones de los sacerdotes Gil, Pravolini, y del joven Illanes, joven de la juventud peronista. Entonces, tenemos que acá se trataba de aislar al movimiento, de hostigarlo, y de desarticular las conducciones. También se inició una campaña de desprestigio a través de los medios de difusión. Habían creado un diario, que era el diario El Sol, desde donde dedicaban páginas íntegras en contra de Angelelli, acusándolo de comunista, obispo rojo, colocándole el mote de Sataneli, etcétera. También lo hicieron con otros dirigentes sociales. El territorio argentino se debatía entre profundizar la democracia y la distribución equitativa de la riqueza, porque de eso se trata siempre. Esto era contrarrestado por la acción violenta de estos grupos paraestatales, que eran agitados desde el imperio norteamericano. Esto provocó un caos institucional y el derrocamiento de Isabel de Perón. A partir de ese momento, todos estos grupos paraestatales desaparecen y van a formar parte de la institucionalidad del Estado argentino. En la SIDE es el caso de Rufo, que fue un test que declaró en la causa Muria, y Rufo dijo que él se incorporó a la SIDE y lo hizo hasta el año 76, perdón, hasta el año 78. Al igual que Enciso, que tenía una vinculación con Otto Paladino, todos formaban parte de la banda de Aníbal Gordon. Ese que fue mencionado en el caso Murias. Todos ellos permanecieron en la SIDE por lo menos durante todo el año 76. En ese momento había que enmarcar todo ese accionar secreto de las Fuerzas Armadas y se dicta el R-C-9-1 en el año 75. Es en agosto del año 75. Se llama Operaciones contra elementos subversivos. Acá se incorporaban los saberes contra insurgencias de todos los años anteriores, con el objetivo de establecer orientaciones y bases doctrinarias sobre la participación de las Fuerzas contra la subversión y aumentaba la participación de las Fuerzas Armadas en el orden interno. El R-C-9-1 establecía que las acciones debían estar orientadas para detectar y eliminar la infraestructura de apoyo. Aislar a los elementos subversivos, restringiendo al máximo su vinculación con el exterior. Desgastar y eliminar los elementos activos mediante acciones de hostigamiento hasta llegar al aniquilamiento. Solo se habla de operaciones que concluyen en la muerte. Esta normativa secreta se integraba con otras. El R-E-16-70 de contrainteligencia, el R-E-9-51, R-E-10-51, Operaciones contra elementos subversivos del año 76. Entonces, se colocaba al aniquilamiento de la subversión como el objetivo central de la guerra contrarrevolucionaria. Concordante, se dicta otra normativa, que es en el mes de febrero y en el mes de octubre. Se trata de dos decretos que van a ser muy inventados e importantes. Al pueblo movilizado, el gobierno y las Fuerzas Armadas le aplicaron el estado de sitio, la ley 2840, el decreto 261, los decretos 2770, 2771, 2772 del año 75, y las directivas del Consejo de Defensa Interna. La ley 2840 amplía el concepto de enemigo interno. Se reprimía con prisión hasta el que se plegaba a una huelga que había sido declarada ilegal. El decreto 261 del año 75 de febrero, el Poder Ejecutivo autoriza a las Fuerzas Armadas para neutralizar y o aniquilar el accionar subversivo en Tucumán. Actel Vila, que fue alguien fundamental en el operativo Independencia en Tucumán, escribió que se propuso cambiar la mentalidad de sus cuadros, prepararnos para la guerra con métodos no convencionales. Se dio cuenta que no debía atenerse a un reglamento y que no tenía sentido combatir a la subversión con un código de procedimiento. Decidió prescindir de la justicia y declaró la muerte a los jueces y a los abogados cómplices con la subversión. Concordante, se dicta el memorándum del año 75, de diciembre del 75, al tratar la organización y el funcionamiento del primer grupo interrogador de detenidos. Acá se da cuenta de que los procedimientos e investigaciones a efectuarse no debían desarrollarse de acuerdo a las normas vigentes, ni tampoco por autoridad competente, y sí con el exclusivo auxilio de las fuerzas indicadas para ese objetivo. En la causa Operativo Independencia, el Tribunal Oral de Tucumán dijo que el Operativo Independencia no inaugura la represión en la Argentina. Hasta febrero estaban vigentes las leyes que después fueron declaradas inconstitucionales, la 2642 y la 2840, donde se penalizan y agravan las penas por los delitos subversivos, y se los colocaba a disposición de la justicia federal. Desde febrero del año 75, se cambia la metodología represiva, y ahí se suma la condición de clandestina, sustentándose así los secuestros, la tortura, la violación, la desaparición o hubo homicidio de todas las personas sospechadas que estuvieran vinculadas con la subversión. También se dicta el decreto 2770 de octubre del 75, que creaba el Consejo de Seguridad Interna. Las Fuerzas Armadas dirigirían las acciones en todo el territorio argentino, ampliaba las atribuciones y asesoraba al presidente en este plan de lucha subversiva. El decreto 2771 del año 75 se autorizaba al Consejo de Defensa a firmar convenios con las provincias para el control operacional del personal policial y servicios penitenciarios. Por el decreto 2772 del año 75, se preveía que las Fuerzas Armadas ejecutarían las operaciones de aniquilamiento en todo el territorio del país. La directiva 175 del Consejo de Defensa reglamentaba a estos decretos e implementó a las fuerzas para la lucha antisubversiva. Tomó como zonas prioritarias a Capital Federal, Santa Fe, La Plata, Córdoba, Tucumán y Santa Fe. Establecía que el accionar debía ser conjunto. Al ejército se le adjudicó la responsabilidad primaria de la dirección de las operaciones en todo el territorio. Además, era la conducción de la comunidad informativa. También el control operacional sobre policía federal, servicio penitenciario federal y policías de provincia. La directiva 404 del año 75 fijó zonas prioritarias de lucha, dividió las maniobras en fase, mantuvo la división en cinco zonas del país y de división en subzonas, áreas y subáreas. En la provincia de La Rioja específicamente, perteneció al tercer cuerpo de ejército, a cargo de Menéndez, que ya está condenado. Y se trazó un cuadrante de diez provincias. Córdoba, Catamarca, Jujuy, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero, Salta, San Juan, Tucumán. A su vez, dividió en subzonas. La Rioja estuvo en la 31, conjuntamente con Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero. Otra división fue en áreas. A La Rioja le correspondió el área 314, a cargo de Pérez Bataglia. Bajo el control operacional del ejército, estaban las Fuerzas de Seguridad Nacionales, Gendarmería Nacional, el Escuadrón 24 de Chilecito, con asiento en Chilecito, a cargo de Garay y Zárate. También bajo el control del ejército, actuaban las policías. La Policía Federal, con asiento en la ciudad capital, y a cargo de Bernaus hasta diciembre del 75, y con posterioridad Bison. La Policía de la provincia, a cargo de Di Césare, y como jefe de inteligencia, Romero, alias El Bruja. El servicio penitenciario, a cargo de Renardo Sánchez, y a partir del año 76, toma Gendarmería Nacional, a cargo de Garay, Zárate y Britos. La base selva, también bajo el ejército, a cargo del comodoro Aguirre y el vicecomodoro Estrella. La aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, con la amplitud del enemigo interno que habíamos visto, todos los ciudadanos eran una amenaza para la seguridad interna. Y tal como lo previo Menéndez, en el memorándum de abril del 76, se dispuso iniciar operaciones contra los blancos, los blancos políticos, gremiales y religiosos, suministrados por los distintos organismos. El blanco por excelencia en la provincia de La Rioja fue la iglesia, la pastoral de Angeleli. Acá, la persecución es contra los religiosos y laicos comprometidos. Los religiosos tenemos detenciones y tenemos asesinatos. Las detenciones son las del sacerdote Meca, la de Manuel Romero, la de Dalteroch, la de Ruiz, los laicos comprometidos, Cifre, Di Marco, y los asesinatos de los sacerdotes Murias y Longeville, del laico Pedernera y del propio Angeleli. Tengamos en cuenta este blanco. Angeleli fue una figura movilizante. Había logrado una fuerte incidencia en la ciudadanía riojana a través de la realización de asambleas sociales. También el cuestionamiento a los privilegios sociales económicos. Denunciaba la explotación de los diferentes trabajadores, los mineros, por ejemplo, denunció los latifundios improductivos, el juego, la usura. Debemos recordar el casino de Álvarez Saavedra, pero fundamentalmente lo que más duele es la organización. Respaldó la organización de los sindicatos, de las cooperativas, de los centros vecinales. Esta tarea ya la habían iniciado los entredichados de la costa riojana con el enviado de López Llega, que fue el interventor del partido justicialista en la provincia de La Ríoja, que era Ríos. Ríos cuestionó la expropiación de la finca de la sucesión a Salini, en el departamento Castro Barros, que era impulsada por Angeleli y toda su pastoral. Se impuso la derecha y Menem traicionó a Codetral. También son blancos los dirigentes sindicales. Se detuvo a Machicote, que era delegado bancario. A Felipe Leandro Dávila, Rogelio Deleonardi, Claudia Soria, que eran dirigentes docentes. También hubo militantes sociales, políticos sociales, como Luis Gómez y Lucila Maraga, que ya estaban detenidas. Luego la detención de Carlos Illanes y otros militantes. También hubo otro blanco, que fueron los dirigentes culturales. Lanciloto fue acusado de ideólogo. Ricardo Mercado Luna, Daniel Moyano, Eloy López. Todas estas personas tenían una fuerte influencia en la cultura de la provincia de La Rioja. También hubo una arremetida en contra de los periodistas del diario El Independiente, específicamente, donde se detuvo a Schaller, a Alfieri, a Pauletti, Cacho Pauletti, y también se dirigió, como otro blanco, a los jóvenes, a los estudiantes. Verónica y Beatriz Mata, que eran jóvenes del secundario. Ada Maza, María y Yane también. Estos blancos, como decía el memorándum, eran suministrados por los organismos, pero ya habían sido publicadas listas en el diario El Sol. Y también ya hubo amenazas por parte de la AAA. Angelelli figuraba entre esos amenazados. Challer también, el testigo Bustamante, Deleonardi, Jorge Maza, entre otros. Además, ya se había creado un organismo en la provincia de La Rioja, que era Coordinación y Enlace. A Coordinación y Enlace llegaban denuncias anónimas por cientos y por miles. Y también estaba funcionando la CIDE, que había sido creada en el año 61, por decreto 2985, para la lucha contra el comunismo. Las características del terrorismo de Estado en la provincia de La Rioja también fueron los traslados. Los traslados internos y también hacia el exterior de la provincia. Los traslados, en algunos casos, eran desde el interior de la provincia, caso de Famatina, Chilecito, Castro Bar, Arauco, Los Sauces, Chilecito, ya dije, Chamical, Belgrano, de donde detuvieron al sacerdote Ruiz. Los traían a la provincia, pero los hacían pasar por el Batallón de Ingenieros 141, por la Policía de la provincia, por la Policía Federal, y en otros recogidos o traslados, fueron hacia el exterior otros centros clandestinos de detención, como Sierra Chica, Rawson, La Perla, La Ribera, La Plata, la unidad número 9. Otra característica del terrorismo fue la tortura y la desaparición de personas. La tortura, las formas de torturas, fueron declaradas por los testigos víctimas a lo largo de estas audiencias, de esta audiencia. Ellos fueron contestes en las formas de la tortura. Los simulacros de fusilamiento, Pael lo sufrió en Villa Unión, Corzo, Chacho Corzo, en el hangar de la base Selva, Miguel Godoy, en Chilecito. También la picana eléctrica, otra forma. Se la aplicaron a Schaller, a Bienvenido Martínez, a Jorge Basso. La capucha, la capucha le fue colocada al testigo González en el Batallón de Ingenieros 141. La capucha se le pegó y tuvo que recurrirse al sol para que le secara las heridas que le había provocado esa capucha. El teléfono a Azucena de la Fuente manifestó en la audiencia que se trataba de un golpe simultáneo en ambos oídos. Eso, obviamente, lo que provoca tal situación que son mareos, por lo menos. El submarino, que es la inmersión de la cabeza en el agua, se lo hicieron a hombres y mujeres, a Schaller, a Adamasa, por ejemplo. También fueron víctimas y otra forma de tortura los abusos sexuales, tanto a las mujeres como a los varones. A las mujeres, desde pellizcones en los pezones, hasta el manoseo y otro tipo de abusos sexuales. Igual para los varones. Tenemos también que en el terrorismo de Estado llegó a la desaparición y eliminación física de las personas. Tenemos el caso de Minué, Tuco Minué, y de Adán Díaz Romero, Roberto Adán Díaz Romero. Fueron detenidos el 16 de julio. Y de Minué sabemos cuál es el destino final, que fue la perla, el campo de concentración. Pero de Díaz Romero aún permanece desaparecido. En relación a los ejecutores, los testigos víctimas han denunciado a Britos, a Charelo, a Vilte, a Levesma, a Paes, Granillo, Tejerina, Bernaus, Auxilio, Lenin Sala, Buenaga, Marcó, Maggi, Garay, Estrella, Aguirre, el Bruja Romero, Quito Moreno, Mala Gamba, Pérez Bataglia, Renardo Sánchez, Menéndez, Domingo Benito Vera, CAI. De todas las fuerzas, era un accionar conjunto. En ese contexto ocurrieron los hechos 1, 18, 36 y 40. El hecho 1 quedó fijado en los siguientes términos. Corresponde a Carlos Alberto Lanziloto. El 9 de junio del año 1976, a las 20 horas, personal civil de la provincia se presentaron en su domicilio y le manifestaron que habían concurrido a detenerlo por averiguación de antecedentes, por órdenes del jefe del Batallón de Ingenieros 141. Fue trasladado al IRS. Instituto de Rehabilitación Social. Allí fue alojado en un pabellón de castigo durante 40 días para ser llevado luego a una celda común. En el IRS sufrió mucho frío y las pésimas condiciones sanitarias le provocaron daño en su salud que no fue atendida. Entre el personal del IRS que recuerda está Ariel, suboficial de gendarmería. Eulogio Vilte, encargado de la custodia. Pelanda López, quien no le dio su asistencia espiritual. Y el médico Moliné, que no le hizo asistencia médica. El 19 de octubre del año 76 fue trasladado por el ejército en avión al penal de Sierra Chica. en ese avión fue duramente golpeado. En abril del 79 lo trasladaron a la unidad 9 de la plata. Estuvo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a partir del 15 de junio del año 1976. El 27 de diciembre del 79 obtuvo la libertad vigilada y el 22 de diciembre del año 80 cesó esta medida. En relación al hecho 18 de Plutarco Antonio Schaller quedó fijado de la siguiente forma. La noche del 76 del golpe del 76 el ejército tomó el diario El Independiente desde donde fue secuestrado Plutarco Antonio Schaller el día 24 de marzo a la una aproximadamente por militares que portaban armas largas y fue llevado detenido ilegalmente al batallón de ingeniero 141. Entre el personal uniformado señala que el uniforme era de Fajina de uniforme militar explicó que no le exhibieron ninguna orden de detención solamente le dijeron usted Schaller bueno acompáñenos Schaller recuerda que era una cuadra en el batallón que era una cuadra que estaba oscura y que vio a un compañero que era Domingo Salaya la noche del 25 de marzo lo trasladan al IRS allí fueron recibidos y registrados por el Alferez Brito Eduardo Abelardo Brito quien estaba a cargo de la seguridad del penal allí permaneció en celdas individuales de castigo sin recibir visitas incomunicados por dos meses aproximadamente a la semana y a cualquier hora comenzaron a trasladarlo a los galpones de la cárcel dice que incontables veces perdió el conocimiento a raíz de todas las golpizas que le aplicaron con elementos como garrote patadas con los puños con la picana la picana se la aplicaron en las axilas y en los testículos luego le hicieron submarino que era introducirle la cabeza en el agua hasta la asfixia muchas veces recobró el conocimiento en la celda llegaba a la celda o en mantas o a la yastra por la ventanilla de la celda empezó a individualizar a los gendarmes a los torturadores que eran de civil y también uniformado y comenzó a reconocer las voces de estas personas el alférez grito vilte buenaga marco charelo ledesma quito moreno esas son las personas que sigdan en los galpones de la tortura en el ir siempre había más personas él pudo individualizar algunas un día el médico moliné que era capitán del ejército le dijo que era probable que debía ser internado porque Schaller tenía un problema mental fue trasladado al hospital el 6 de julio del año 76 fuertemente custodiado esto producto de las torturas que había recibido tenía el cuerpo lleno de moretones de todos colores verdosos azules morados amarillentos en los brazos en las piernas y en las costillas él orinaba sangre estando en el hospital en dos oportunidades entraron médicos a ver a otros enfermos y no los reconocieron y él estos médicos del de la vida diaria los conocían muy bien a Schaller estando en el hospital se produce eh un simulacro o inventaron eh una un supuesto rescate en el hospital eh llegaron a los gritos y en forma brusca eh a donde estaba él lo destaparon y dijeron el hijo de P está acá entre los custodios había un cabo este cabo estuvo presente en el momento de ese simulacro eh vio todo el operativo y en la próxima guardia le comentó eh de qué se trataba y él le preguntó quién lo había destapado y él dijo el tenientito Milani simultáneamente con ese operativo esa noche eh en la casa la casa fue allanada y detuvieron a su hijo Oscar eh Plutarco Schaller que tenía 18 años se lo llevaron detenido al batallón 141 sospechado de ser el responsable de ese eh supuesto rescate en el hospital eh termina la internación vuelve nuevamente al IRS y en dos oportunidades lo sacaron sin venda y sin capucha para hacerle firmar una declaración que él se negó él se negó y y estaba presente eh el juez catalán y el secretario armati luego fue una golpiza tremenda el 4 de septiembre del año 76 eh se ordenó eh la puesta a disposición del poder ejecutivo nacional luego fue trasladado a Sierra Chica en Buenos Aires y eh recibió la visita del ex juez catalán eh donde él le manifestó que había sido torturado en el IRS eh y le dijo yo no soy tu abogado defensor eh yo aquí estoy para bajar la caña luego eh él le manifestó que había sido obligado a firmar la renuncia a su puesto en Cope Graf eh limitada diario El Independiente y que también le obligaban a renunciar eh a ejercer el periodismo eh el periodismo y el eh catalán le contestó eso lo tenés que lo tendrías que arreglar con quien te obligó a firmar once meses más tarde eh Schaller conjuntamente con Mario Pauletti Guillermo Alfieri Juan Rojo fueron traídos como eh fueron trasladados a Villa Devoto y luego traídos como rehenes del Mundial 78 al IRS en el en el IRS vuelta la tortura eh los simulacros de fusilamiento manifiesta que a él lo sacaban y lo torturaban de tres a cuatro veces por semana eh luego fue trasladado al penal de la plata en el penal de la plata recibe la visita de su hijo Oscar eh Plutarco Schaller y le contó la persecución de la que había sido objeto su familia eh le dijo que la madre había sido cesanteada en su cargo de vice directora de escuela que luego consiguió eh trabajo como despachante de garrafas y que un militar había presionado al dueño y eh lo obligó a que despidiera a la madre Oscar eh tuvo que viajar a Buenos Aires en busca de trabajo porque él había continuado como fotógrafo en el diario El Independiente se le hacía la vida imposible mantenerse ahí por otra parte le contó que Catalán eh había ordenado la captura de la madre por esta razón ella se movía con un apellido falso y eh trabajaba como empleada doméstica porque de otra forma tenía que presentar sus documentos iba a revelar su identidad eh también le comentó que durante todo ese lapso en que estuvo desaparecida desaparecido Schaller eh la búsqueda en todos los lugares que era ya escondida que Schaller había enloquecido que se había suicidado que se había fugado que lo habían matado en la fuga y o que estaba eh en un traslado en el sur donde no podía recibir visitas eh fue trasladado eh finalmente a la el penal el penal en el penal de obtiene finalmente la libertad vigilada esa secuencia la cuenta él que se fue a reunir en la provincia de Buenos Aires con la familia vivían en un inquilinato de cinco o seis departamentos eh y en varias oportunidades fue seguido por un falcon verde este falcon lo estacionaba en la vereda eh en el volante se mantenía un personal este de seguridad eh en la puerta de los departamentos este otro personal incluso llegaban hasta la puerta de su departamento eh donde muchas veces eh pasaban y eh se ponían a conversar con el que estuviera en el en el lugar finalizada la libertad vigilada eh Schaller intentó eh reincorporarse a su puesto en el diario El Independiente eh no pudo no lo dejaron este retomar su puesto en el diario El Independiente tuvo que emigrar a Cuba él dice que es eh un país amigo solidario que lo mantuvo por el espacio de 26 años en definitiva el peregrinar de Schaller fue por eh diez centros clandestinos de detención el batallón de ingeniero 141 el IERS el hospital presidente plaza eh de voto vuelta al IERS Paraná La Plata Showson y la libertad vigilada paso al eh hecho número treinta y seis eh de Luis Alberto Gómez quedó eh fijado de la siguiente forma fue detenido junto con su esposa Lucila Antonia Mar Antonia Maraga eh fue detenido eh se apersonó Adrián Pelachi y Salas vestidos de civil el quince de abril del año setenta y cinco aproximadamente a las cuatro treinta de la madrugada eh irrumpieron en su habitación con armas largas eh la allanaron esto es en una pensión Shoxi ubicada en la calle Basanibusto entre Catamarca y Jujuy fueron eh fue trasladado él y Lucila eh maniatados vendados por la policía federal eh permaneciendo detenido en la policía eh allí fue interrogado sobre su militancia política y otras personas eh fue atado de mano encapuchado vendado los ojos y fue duramente golpeado eh también le hicieron el submarino y lo golpearon en los testículos después de cinco días fue trasladado al IRS donde permaneció en eh las celdas de castigo este llamadas mellizas esto fue por el espacio de algunos días eh luego fue trasladado al eh juzgado federal regresó a la cárcel y en la cárcel había un régimen eh semiabierto en estas condiciones permanece hasta el mes de septiembre u octubre del año setenta y cinco donde las cárceles pasan a jurisdicción militar eh allí por supuesto que ellos podían eh recoger el el penal eso se reduce los vuelven a la celda se condicionan las visitas se restringen los recreos y se endurece el trato el en marzo el veinticuatro de marzo en la madrugada a las tres de la mañana gendarmería se hace cargo del penal eh el encargado de la seguridad era Britos eh Britos era responsable del penal de todo lo que sucedía en la cárcel y en los galpones de la tortura eh Britos siempre estaba en compañía de de Vilte Charelo Ledesma desde la celda él podía ver cuando y escuchar lo que pasaba a sus compañeros cuando eran trasladados al galpón de la tortura sonaba un timbre que era lo que anunciaba la tortura eh vio en condiciones eh muy golpeado con hematomas a Sacramento a Bustamante a Plutarco Schaller entre otros en junio julio aproximadamente eh del año setenta y seis ya hay una situación de traslado es eh como un desborde los gendarmes entraban al rectángulo de donde estaban las celdas y sacaban a los compañeros de día y de noche los golpeaban en la celda en la guardia central y a ellos los sacaban para que dieran todo eso eh para que escucharan las golpizas lo eh y él vio el a Absalón Fuentes Oro a Vergara y el profesor Ortizosa eh el sentido era una tortura psicológica entre las personas que recuerda del penal está Hugo Vergara eh Carlos Guillanes Jorge Basso Barrio Nueve Machicote eh Luis Gómez fue trasladado a Sierra Chica y luego fue al igual que Schaller eh tomado como rehén de el Mundial setenta y ocho eh lo retornan al IERS donde sufre las mismas consecuencias que Schaller duramente torturado eh en ese lapso está como desaparecido recupera la libertad en abril de el año mil nueve eh ochenta y tres eh hecho número cuarenta de Lucila Antonia Maraga este hecho eh quedó fijado en los siguientes términos el quince de julio del año mil nueve setenta y cinco fue secuestrada junto con su esposo Luis Alberto Gómez eh en ese momento eh era este un gobierno democrático eh presidenta eh Isabel Martínez de Perón y gobernador Carlos Menem alrededor de las de las cuatro de la mañana ellos vivían en la calle Basanibusto entre Catamarca y Cucuy eh personal vestido de civil sin orden judicial eh lo sorprendió con golpes y con gritos en la puerta de la habitación entonces les ordenaron que se levantaran y que salieran eh fueron trasladados a la cocina de la pensión bajo amenaza y la obligación de mantener la cabeza abajo sin mirar por supuesto a los secuestradores mientras mientras realizaban el allanamiento el desorden y demás en la habitación escuchó el nombre de Lenin Sala eh luego supo en la policía federal que se trataba de un sargento de la policía federal y al salir de la pensión escuchó que los eh 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 estas dos personas le decían a la dueña de la pensión que no dijera nada lo subieron a un vehículo los vendaron eh en los ojos con le ataron las manos atrás y los trasladaron a lo que era la delegación de la policía federal en la calle eh Adolfo Edávila entre Dalmacio Vélez y Rivadavia eh ingresó eh a la policía federal la hicieron sentar un hombre se presentó y dijo que era el sub inspector Gannem eh y le manifestó eh le tomaron los datos la llevaron al fondo del inmueble con los ojos vendados y las manos atadas eh la hicieron pasar a una habitación que no tenía ventilación y ni luz y la hicieron sentar sobre cubiertas de auto apiladas esto es lo que ella entiende porque se sentó se hundió en el cuerpo y quedó con las piernas en alto al aire eh en ese momento del secuestro ella tenía lastimado las muñecas y los codos igualmente le este eh la maniataron sobre esas lesiones y esto le provocó dolor y sangrado permanente la familia se enteró justamente porque le pidieron medicación para esas heridas eh en ese lugar permaneció algún tiempo y escuchó movimientos corridas gritos eh luego regresaron la pararon y comenzaron a interrogarla le desataron eh las manos y la obligaron a desnudarse se resistió a desvestirse entonces sus secuestradores le hicieron este un círculo y la encerraron ella estaba en el medio era una forma de hostigamiento le gritaban la intimidaban eh en ese círculo cerrado era como asfixiante y comenzaron a manosearla en todas las partes de su cuerpo eh el interrogatorio fue que le preguntaron por la pastoral de Angeleli por su actividad y otras personas más eh la golpearon con los puños y también encendieron un póforo y la amenazaban con quemarla con un cigarrillo eh reconoció voces reconoció tonadas riojanas cordobesas porteñas además uno de ellos le dijo que pertenecían al comando libertadores de américa y que ellos utilizaban todos los métodos para obtener respuestas al día siguiente fue trasladada a otra ala del edificio eh donde estaban otras detenidas que era Azucena de la Fuente y eh eh Diana Quirós en ese lugar permaneció varios días eh dormían en el piso comían en el piso y al momento de de la comida les eh le sacaban las vendas para que vieran como por el otra por la otra ala del edificio pasaban los compañeros torturados eh después fue trasladada a eh la coleccional de mujeres que quedaba donde actualmente queda la escuela normal eh la orilla del río Tajamar un nuevo traslado fue al IRS eh en el IRS estaba en el año setenta y cinco Genardo Sánchez como director y vice eh Peñalosa en un primer momento la alojaron en un lugar que era la enfermería y estuvo allí eh y mientras permaneció podía recibir visitas tanto de amigos como de familiares contrajo la enfermedad de fiebre tifoideo por lo que esto le provocó que bajara de peso eh bueno es flaca menos peso todavía el veinticuatro de abril del año setenta y cinco eh le tomaron declaración el juez Chumbita aún el fiscal era Roberto Catalán ese mismo día le comunicó que eh quedaba eh la policía federal le comunicó que quedaba de imposición del poder ejecutivo nacional el juez Chumbita dictó ese mismo año la libertad provisoria que fue apelada por el fiscal catalán en noviembre del del setenta y cinco eh durante el gobierno constitucional aún eh el batallón de ingeniero ciento cuarenta y uno toma eh participación y comenzó a tener injerencia sobre los presos políticos alojados en el IERS el régimen carcelario por supuesto comenzó a endurecerse ya no podían recibir visitas eh y eran admitidos únicamente los familiares recordemos que con anterioridad también podían visitar los amigos entre el personal del ejército que comenzó a circular en el IERS eh está Maggi y Malagampa que son los que ella recuerda haber visto antes del del golpe eh dentro del penal fueron trasladados a otro lugar que eran este donde funcionaban aparentemente oficinas o sea que el espacio ya comienza a restringirse y por supuesto sus movimientos también eh se sumaron nuevas compañeras que venían este detenidas en diciembre del setenta y cinco ella recuerda un hecho eh que es eh una misa que no fue autorizada este que iba a dar a Angeleli en esa ocasión ellos decidieron igualmente salir la misa se celebró en el comedor donde fueron fuertemente custodiados por el ejército el golpe del veinticuatro de marzo del setenta y seis la encontró a ella enferma le suspendieron sorpresivamente toda su medicación todo tratamiento incluso la eh dieta comida alimentos que venían desde el exterior y que este ingresaban la familia entonces su salud quedó librada a este a la suerte de eh de los eh represores eh entonces el veinticuatro de marzo del setenta y seis se hizo presente gendarmería en las horas de la madrugada tomando el control del penal eh un grupo numeroso irrumpió violentamente a los gritos haciendo ostentación de sus armas largas y e informando que se había producido el golpe de estado eh en esta etapa el régimen carcelario se volvió muy riguroso se suspendieron las visitas incluso los de la familia quedaron prácticamente incomunicados se pintaron los vidrios de de las ventanas ellos luego lograron despintar apenas un punto desde donde veían la tortura y el traslado de los compañeros al galpón de la tortura también les estaba prohibido hablar eh en el momento de la de la comida con el correr de los diez eh comenzó a eh a saber quiénes eran los gendarmes y eh que se habían hecho cargo a partir del veinticuatro de marzo eh principalmente el alférez britos eduardo abelardo brito el sargento vilte charelo lópez entre otros eh distintas oportunidades esta patota eh recogía los pasillos y llegaba a el lugar donde ellas estaban detenidas con con las armas pasaban eh y recogían con esa punta larga todo el eh el largo del vidrio eh se escuchaba la voz del alférez brito el alférez brito decía que había que matar a todos los subversivos y que eran más peligrosos los que transmitían ideas que los que portaban armas eh una noche llegó a los gritos con amenazas abrían las puertas y de toda forma este fueron hostigadas todo el movimiento de traslado tanto de los compañeros como de las compañeras eh los gritos de dolor eran una tortura psicológica para ellas eh en esta etapa eh hay un movimiento en su causa judicial el primero de julio del año setenta y seis se dicta eh la prisión preventiva y se le imputa eh asociación ilícita eh al tiempo bueno este le informaron que el juez eh no era chumbita y que había cambiado y que eh se trataba de el que anteriormente era fiscal Roberto Catalán esto fue apelado por ella pero la cámara federal confirmó este confirmó la resolución de Catalán el 8 de octubre del 76 la trasladaron eh a Sierra Chica la subieron en un ómnibus militar tapado los eh las ventanillas con papeles eh le ataron las manos la cabeza luego fueron introducidas en un avión Hércules eh sin eh asiento eh por lo que ataron este las esposaron al piso eh y en el traslado con la permanente amenaza de ser tirada eh desde el aire llegó a Buenos Aires Villa de Voto que era su destino las desnudaron después eh supo que el lugar donde este se habían hecho la primera requisa y registración fue en una capilla del penal fueron alojadas en celdas que eran llamadas celulares eh que eran para tres o cuatro personas eh allí tenían eh letrinas una pileta y eh cerca de la cama también eh había celdas de castigo como los chanchos eh se requisaba frecuentemente a la celda se les exigía desnudarse completamente eh y también estaba prohibida la palabra hablar eh moverse a hacer gimnasia recibir eh correspondencia eh recordemos que Lucila Antonia Maraga eh le escribía o recibía correspondencia por parte de su esposo Luis Alberto Gómez eh este es eh son los hechos eh de esta querella ahora eh paso la palabra si el juez lo autoriza a la doctora Viviana Reynos muchas gracias por su atención bien eh perdón eh sí eh previo a su a la continuidad doctora vamos a hacer un breve cuarto intermedio de unos diez minutos y continuamos eh bien vamos a hacer un breve cuarto intermedio vamos a hacer un breve cuarto intermedio de unos diez minutos Gracias. 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 ¿Listo? Bien. Se renuda el debate, continúa entonces con la formulación de su alegato. Doctora Reynos, por la representación que tiene. Sí. Buen día a todos y a todas, al tribunal y a las partes, a la señora fiscal. Tal como lo anticipó la colega, me voy a referir a la prueba de la materialidad del hecho, la participación, la calificación legal y el pedido de pena de los hechos nominados en el requerimiento fiscal, como uno referido a Carlos Alberto Lanziloto, hecho 18, a Plutarco Antonio Schaller, hecho 36, Luis Alberto Gómez, y hecho 40, a Lucila Maragas. Previo a ingresar en el análisis de la prueba de los hechos, de la participación, calificación legal, etcétera, resulta oportuno para esta querella manifestar que estos procesos a los que fueron sometidos las víctimas de la represión ilegal se trataron de procesos nulos en el marco de una ley inconstitucional como fue la ley 20.840. Esta ley es violatoria del principio de legalidad, y así no es porque lo digamos nosotros, sino porque en el debate de esa ley así lo ha expresado la oposición en el Congreso de la Nación. Esta ley, la 20.840, como ha quedado probado, no solo a lo largo de este debate, sino de todos los juicios que se han venido llevando a cabo en esta provincia contra estos crímenes de lesa humanidad, ha servido de apariencia, o para dar una apariencia de legalidad a la complicidad del Poder Judicial, que lamentablemente falleció el imputado Roberto Catalán sin haberse podido llevar a cabo la audiencia a partir de la nulidad dispuesta por la Cámara de Casación Penal en orden a la participación de Catalán, toda vez que su participación fue principal y no secundaria como había resultado de la condena que se le había impuesto. Dicho esto, voy a pasar a hacer el análisis de los hechos, de la materialidad del hecho y de la participación del imputado, luego me voy a referir a la calificación legal y al pedido de pena. En cuanto al hecho número uno, que es el de Carlos Alberto Lanziloto, resultó probado a partir de la declaración testimonial de la víctima efectuada en la causa 9 del año 1984, caratulada a Lanziloto Carlos Alberto de denuncia sobre el recurso de apelación del artículo 445 del Código de Justicia Militar en el que la víctima describió haberse encontrado alojado por espacio más de 40 días en las celdas de castigo que luego se denominaron las mellizas en extremo aislamiento. Las condiciones llainantes eran de frío y las condiciones sanitarias malísimas. Asimismo, denuncia la falta de atención médica por parte del médico Moliné y la falta de atención espiritual por parte del capellán Pelanda López. Es importante destacar que en La Rioja se han conservado numerosas pruebas documentales y una de estas pruebas es la existente en la causa Bordón Domingo Antolin, que es la causa 16B del año 2007. A la prueba concreta que me refiero es el libro de ingresos y egresos de detenidos del Instituto de Rehabilitación Social. En este libro figura que Carlos Alberto Lanziloto ingresó al penal, si así se puede llamar, porque en realidad lo que funcionó fue un centro clandestino de detención de personas y torturas, que funcionó en dependencias de la cárcel, el día 9 de junio de 1976. En el informe del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, obrante a fojas 859 y 861, de los principales, se comprueba que Carlos Alberto Lanziloto fue en realidad secuestrado a este centro clandestino de detención. ¿Y esto por qué? Porque el libro de ingresos da cuenta del ingreso el 9 de junio, mientras que la puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 1311, que obra en este informe que acabo de mencionar, es del 15 de julio del año 1976. La permanencia y el ingreso del Anciloto también se prueba con el acta inicial obrante en la causa, digamos en este armado que hizo Catalán, que fue la causa Vergara Máximo Justino, a fojas 1005. ¿De qué se trata? Es un acta que labra Pérez Bataglia, donde consigna que entre las personas que ingresan detenidas al Instituto de Rehabilitación Social, se encuentra Carlos Alberto Lanziloto. Esto mismo lo vamos a ver y esta misma prueba es importante cuando analicemos la causa de Schaller, porque ocurre exactamente, se da la misma situación. También encontramos la declaración indagatoria que se le toma a Carlos Alberto Lanziloto con fecha 28 de septiembre de 1976, o casualidad, una vez que ya había sido puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Si tenemos en cuenta que su ingreso fue del 9 de junio, esto es, tres meses después se le toma la declaración indagatoria. Bueno, en cuanto a la prueba testimonial en relación a los hechos cometidos en perjuicio de Lanziloto, es muy abundante. Pero nos resulta muy importante destacar la siguiente, el testimonio de Jorge Mercado Luna, que ha sido incorporado por su lectura ficta en el presente debate, ¿y qué nos dice Mercado Luna? Se refiere a Carlos Alberto Lanziloto diciendo que se trataba de un vecino, era su vecino, su amigo. La referencia que hace de él es como una persona excepcional, un excelente docente, un docente de alma, un historiador y un poeta muy sensible. Esa es la descripción que hace Jorge Mercado Luna. También nos dice que conoce el hecho porque el mismo día, el 9 de junio de 1976, junto con el profesor Lanziloto, y del mismo barrio, lo detienen a su hermano, o sea que era la misma redada, el 9 de junio del año 1976. A su hermano, el doctor Ricardo Mercado Luna, que quiero destacar que no existe ninguna imputación hasta la fecha en relación a los hechos padecidos por el doctor Ricardo Mercado Luna, cuando está acabadamente probado que el mismo fue detenido, permaneció en el Instituto de Rehabilitación Social, en las mismas condiciones que el resto de la familia, de las víctimas, y seguramente existen muchas otras víctimas cuyos hechos no fueron juzgados y que las mismas ya se encuentran fallecidas. Nos dijo, volviendo al testimonio de Mercado Luna, que la familia Lanziloto fue una familia muy perseguida en la provincia de La Rioja. No fue la única, por supuesto, como ya lo voy a mencionar a lo largo de este alegato. Nos dijo que la hermana Alba Lanziloto, y en este mismo sentido lo ha declarado en este debate el hijo, Enrique Carlos Lanziloto, que la hermana Alba Lanziloto había sido detenida y llevada al IRS, que por dicha razón, cuando recupera la libertad, es exiliada junto con toda su familia en España. Que el doctor Carlos Mario Lanziloto, que si conocen la causa Vergara Máximo, podrán apreciar que las primeras presentaciones a favor de las víctimas, en realidad que fueron víctimas del terrorismo de Estado, fueron realizadas por el doctor Carlos Mario Lanziloto, quien tuvo que irse también de la provincia por la situación de riesgo para su vida y para la de su familia, y que se escondió en la provincia de Córdoba. También nos narra Mercado Luna, y en el mismo sentido lo va a hacer a posteriori Enrique Carlos Lanziloto, que cuando el profesor Carlos Alberto se encontraba detenido en el IRS, se produce un hecho muy doloroso, que es el fallecimiento de la madre. Cuando se produce el fallecimiento de la madre, atento el terror imperante, la familia no gestiona para que lo lleven al velorio, sin embargo, personal del Instituto de Rehabilitación Social, lo lleva, lleva la víctima al velorio, y esto es caracterizado por Enrique Carlos como una situación absolutamente perversa, porque lo tienen en el velorio, luego lo llevan a la casa siempre con un policía al lado, que no le permitía ni siquiera comunicarse con los familiares. Muy tormentoso lo que sufrió el profesor. Acerca de la dignidad humana y de los tormentos padecidos en el Instituto de Rehabilitación Social, nos habla, y cómo lo dieron al profesor Tomás Ortiz, nos dice que el profesor era una persona grande, una persona de 54 años, y que le obligaban a hacer tareas denigrantes, como limpiar los pisos o limpiar los baños, que el profesor había bajado mucho de peso, y que se trataba, en cuanto a su calidad humana, de una persona muy solidaria, muy digna. Por su parte, Antolin Bordón lo caracteriza como el puntal del medio, el horcón del medio. Dice, el profesor era el puntal para todos los jóvenes, el sostén que tenían, un docente de alma, y ese ejercicio lo hizo aún en las condiciones de encierro. Por su parte, Nicacio Valleonuevo, nos dice que él fue detenido, y que cuando él es detenido, se encontraba alojado en las mellizas, en estas celdas de castigo, de extremo aislamiento, para quienes tuvieron la oportunidad de realizar la inspección ocular en el Instituto de Rehabilitación Social, a lo que ya me voy a referir. Se encontraba el profesor Lancilot, y que lo vio muy mal. Estaba muy mal. Estábamos todos muy mal, dijo Nicacio Valleonuevo. Y que después lo vio en Sierra Chica. Ahora es importante tener presente, como ya lo anticipó acá mi colega, que el profesor Lancilot era considerado un ideólogo. Entonces, el ideólogo, como lo dijo la víctima, Lucila Maraga, que lo había manifestado brito, que los más peligrosos eran aquellos que tenían las ideas. Eso, ese era el blanco fundamental, los que tenían las ideas. Y esto nosotros lo encontramos, a esta afirmación, esto es lo que pensaban, ¿no es cierto? La dictadura genocida acerca de la víctima, que era el ideólogo, cuando en realidad era un docente, como lo han definido los otros testigos, un historiador, una persona de la cultura, comprometida con la cultura y comprometida con la riojanidad. Jorge Machicote dice que fue ferozmente castigado el profesor en el traslado a Sierra Chica. Y eso, dice Machicote, porque lo consideraban un ideólogo. Sobre esto también nos va a hablar Sonia Juárez de Rojo. Sonia Juárez, ya fallecida, era la esposa de Juan Argeo Rojo, una víctima que fue traída con posterioridad al Instituto de Rehabilitación Social como gen del Mundial 1978. Lo que dijo Sonia Juárez es que en una reunión que tuvieron con mala gamba, ella vio un cuaderno y en la tapa del cuaderno estaba escrito ideólogos. Y allí estaba consignado el nombre del profesor Carlos Alberto Lanziloto. Un testigo fundamental en cuanto al paso y al sometimiento a las torturas por parte de la que fue víctima Lanziloto es Alfredo Bustamante. Alfredo Bustamante dice que él fue detenido el 7 de junio de 1976. Recordemos que dos días después lo detienen al profesor. Y a él lo mantienen en las mellizas por espacio de 45 días. Bustamante dice, el profesor estuvo en las mellizas más de 20 días. Estaba muy debilitado, que le impactaba verlo en ese estado. Y que hubo un hecho muy importante, dijo el testigo Bustamante y vio cuando lo sacaban para el galpón y dijo, ya se sabía para qué. En el mismo sentido lo declaró Luis Alberto Gómez en este debate quien nos comentó que Britos, no comentó, declaró que Britos había tomado la determinación de sacarlo al profesor Lanziloto que Ricardo Mercado Luna todos los sábados. Y que el profesor le dijo, nos están verdugueando. Sobre el particular, quiero aclarar que este vocablo sacar, que ustedes lo habrán escuchado a lo largo de este debate y de todos los debates, se refería concretamente cuando las víctimas eran conducidas ya sea al galpón, a la zona de guardia o los lugares de tortura. A eso le llamaban sacar. Finalmente, su hijo, Carlos Enrique Lanziloto, nos narra las circunstancias de la detención del padre, dice que esa noche, siendo aproximadamente una noche de invierno, el 9 de junio del año 76, siendo aproximadamente las 20 horas, encontraba la familia en la casa, estaba su hermanita de 11 años, cuando ya llegan dos personas de la policía de la provincia y le dicen al profesor que tenían que acompañarlo para averiguación de antecedentes y que luego su padre es conducido al Instituto de Rehabilitación Social, que no tomaron contacto con el padre sino hasta que se produce este hecho doloroso del fallecimiento de su abuela, Brígida. Dijo que lo vio al padre en ese momento terrible y nos narró las circunstancias estas referidas que yo ya me he referido respecto a que la madre le había preparado un plato de sopa y estaba el padre que no podía hablar con el policía al lado de él en circunstancias tan tremendas como es la pérdida de un ser humano tan importante en la vida de las personas como lo es la madre. Con respecto al traslado a Sierra Chica de su padre nos dijo Carlos Enrique que ellos que se había filtrado la información del traslado entonces que ellos tomaron contacto con el cocinero de la cárcel que fueron con su hermano hasta la casa del cocinero para cerciorarse de que efectivamente esta situación iba a ocurrir y que el cocinero con mucho temor con mucho miedo le ratificó que efectivamente ya los habían llevado y que posteriori a él le dan un papelito en el batallón de ingenieros donde le dice que el padre había sido trasladado a la unidad 2 de la plaga nos dijo que su hermano mayor su hermano Carlos fue a visitarlo en Sierra Chica y que realmente no lo reconoció lo reconoce a su padre por la voz pero su aspecto físico era tremendo afirma que el padre había bajado 20 kilos tenía una situación de extrema delgadez nos dijo y finalmente también nos habló acerca de la persecución de la familia Lanciloto además de lo ya narrado por el testigo Mercado Luna en relación a sus tíos que debieron emigrar de digamos exiliarse en otros lugares salir de la provincia de la Shioja donde cogían mucho peligro nos dijo que en el año 76 se habían puesto diversas bombas en esa zona y nos marcó que una de las bombas se habían puesto en la casa de su tío Delpho Brizuela en cuanto a Britos concretamente expresó que su tía Alba Lanciloto también detenida en el Instituto de Rehabilitación Social le dijo que un día aparece una persona que se presenta como se identifica como Britos y que le manifiesta que por fin habían eliminado la estrellita del diario El Independiente haciendo proclamas ideológicas en la cárcel Enrique Lanciloto también narró que en una reunión que tuvo con Mario Pauletti en España Pauletti que también fue duramente torturado en el Instituto de Rehabilitación Social le dijo que Britos era el asistente de Buenaga recordemos que Buenaga es el capitán condenado en el caso de Schaller también por tormentos en la causa 1828 ahora voy a pasar a referirme al hecho de Luis Alberto Gómez y Lucila Maraga hecho 36 y 40 estos hechos quedan acreditados con la siguiente prueba en cuanto a la prueba documental encontramos la declaración testimonial de Luis Alberto Gómez y de Lucila Antonia Maraga en el expediente 16 de 2007 Bordón Domingo Antolin sobre su denuncia privación ilegítima de la libertad y a premios del mismo modo que lo ha expuesto en relación al Anciloto encontramos en el mismo expediente agregado como prueba el libro de ingresos y de egreso del Instituto de Rehabilitación Social y es fundamental en cuanto a las condiciones de la detención la prueba obrante en autos cuál es la instrumental la 2902 barra 75 la causa Vergara Máximo Justino y otros sobre infracción a la ley de seguridad nacional 20.840 y artículo 239 del código penal también es importante destacar la sentencia recaída en la causa FCB 7100 1828 del año 2000 de fecha 28 de junio del 2016 en cuanto a la prueba testimonial acerca de la materialidad del hecho y posteriormente de la participación del imputado es importante destacar que no solo Luis Alberto Gómez fue detenido sino fue detenido y también sus tres hermanos en el marco de la participación llevada de la persecución llevada a cabo por el terrorismo de Estado en contra de familias enteras Juan Carlos Gómez hermano de Luis Alberto Gómez Antonio Encarnación Gómez Nito Brizuela Héctor Hugás Carlos Evarito Brizuela son contestes en afirmar en que vieron a los hermanos Gómez en el Instituto de Rehabilitación Social en el año 1976 es preciso destacar en el periodo 1976 hasta el 4 de octubre del mismo año en que son todos trasladados al penal de Sierra Chica acá voy a hacer una breve referencia en relación a que tanto Luis Alberto Gómez como Plutarco Schaller fueron ingresados nuevamente al Instituto de Rehabilitación Social como rehenes del Mundial junto con Mario Paoletti Juan Argeo Rojo y Carlos Sillanes y Guillermo Alfieri unos en el mes de septiembre del año 1977 y en el caso concreto de Luis Alberto Gómez en el mes de noviembre del mismo año en lo que respecta al paso por el IRS y a las tremendas condiciones de detención de las víctimas contamos con el testimonio de Tomás Croylan Ortiz que compartió detención con Luis Alberto Gómez y también vio a Lucila Madraga esposa de Gómez en el Instituto Domingo Antolin Bordón ubica a los hermanos Gómez en el IRS y manifiesta arriba estaban los nuevos los viejos estábamos abajo los viejos se referían concretamente a los detenidos en el año 1975 en el mismo aspecto en el mismo sentido declaró Luciano Castro que recuerda a los hermanos Gómez en el IRS y en Sierra Chica Álvaro Faúl y Llanes dijo que vio a los hermanos Gómez en el IRS Norberto Arnaldo Vergara dijo que por debajo de la venda en la policía federal lo vio a Lucho Gómez y que también lo vio en el IRS igual que Lucila Maraga César Vergara también detenido en el 75 relató que en el salón lo vio a Lucho Gómez los testigos Alfredo Bustamante y Hugo Vergara dijeron haber visto a las víctimas en el Instituto de Rehabilitación Social Nicacio Valleonuevo Shaul Massa vieron a Lucila Maraga en el Instituto de Rehabilitación Social Argentina López por su parte declaró que cuando es detenida en el año 1976 fue conducida al Instituto de Rehabilitación Social y ya estaba Lucila Maraga agregó que con ella compartió la celda 99 de Devoto y que tenía problemas de salud que se encontraba extremadamente delgada por su parte Alejandro Pedro Bugaz escribió que a comienzos del año 75 comienza la detención y el encarcelamiento de jóvenes idearistas disoñadores con utopías de una sociedad igualitaria y mejor recuerda entre ellos a los hermanos Gómez Luis Carlos Eynard y Chito por su parte Juan Manuel Gallo dijo que en el calabozo estaban los rehenes entre los cuales sitúa Gómez refiriéndose a la segunda oportunidad en que él mismo fue conducido a Lears Gabriela Schaller por su parte declaró que vio a Lucho Gómez en el penal de La Plata extremadamente delgado por último y continuando con las testimoniales resultan de especial importancia la de Luis Alberto Gómez la de las propias víctimas Luis Alberto Gómez y Lucila Maraga los esposos Gómez son contestes en relación a las circunstancias en que fueron detenidos en el mes de abril del año 1975 en su domicilio que compartían en la pensión Shoxi ubicada en la calle Bazanibusto entre Catamarca y Jujuy y que la misma se lleva a cabo por personal de la policía federal de civil con armas largas y en forma muy violenta este primer tramo se encuentra acreditado mediante las constancias del expediente de Vergara Máximo Fustino acá resulta singular todas las declaraciones que hace Luis Alberto Gómez Gómez nos distingue tres momentos en el Instituto de Rehabilitación Social en el debate nos dijo que el primer momento se caracterizó porque el régimen del penal era semiabierto ellos tenían derecho a recibir las visitas a la comunicación epistolar a que le mandaran cosas a su familia inclusive que no se encontraban ensayados en celda sino que se había dispuesto en un lugar común en un salón habilitándose las camas y las cuchetas después nos habla de un segundo momento en el cautiverio este primer momento se extiende aproximadamente hasta el mes de noviembre del año 1976 en que las cárceles este ingresan a jurisdicción militar allí se modifican las condiciones de detención son llevados a celdas este y concretamente el 19 del 11 de 1975 un militar Carlos Coronel les lee el nuevo reglamento con todas las restricciones y finalmente nos destaca un tercer momento que tiene inicio el 24 de marzo de 1976 cuando ingresa la gendarmería al pabellón con gritos patadas y amenazas les dijeron que se terminaron los derechos que la vida interna de los presos estaba suspendida hasta nuevo aviso ese día se enteran que la gendarmería se iba a hacer cargo del batallón y lo que es más grave nos dijo en esta audiencia que se iba a hacer cargo de la seguridad del instituto de rehabilitación social en este marco relató que a medida que pasaban los días los fueron conociendo conociendo el que más frecuentaban era el alférez brito el sargento vilte el cabo chearelo y ledesma señaló que britos ejercía el poder y lo hacía de una forma perversa del mismo modo con el que formaba la asociación ilícita esto no lo dijo Lucho Gómez esto es lo que vamos a desarrollar a lo largo de este alegato que ejercía el poder de forma perversa del mismo modo que lo hacía Buenaga Maggi Marco Gannem Romero que eran todos los interrogadores de inteligencia que pertenecían a las distintas fuerzas Buenaga Maggi y Marco al ejército Gannem a la policía federal y Romero a la policía de la provincia y nos dice Gómez que no tenía un rol menor britos si no se trataba nada más ni nada menos que el jefe de seguridad del instituto de rehabilitación social y remarcó del mismo modo que lo hizo en esta audiencia Jorge Maza que se trata de una persona de inteligencia que desarrolló tareas de inteligencia avanzó en su relato y nos dijo que se creó un clima muy tenso que sacaban y traían gente que escuchaban los gritos y que la responsabilidad de britos era precisamente la de ser jefe de seguridad del penal agregó Gómez que en un momento dado ya cuando ingresa a la gendarmería se dispone que un grupo del año 1975 en 1976 iban a ser llevados a otro pabellón y a estas personas se les permitía hacer lo que él llamó la pagina lo sacaban cada tres días en este marco nos dice Gómez que se les permitía a los que hacían la pagina bañarse después de hacer las tareas esto también les permitía buscar alguna medicación y repartirla entre los detenidos que se encontraban en peores condiciones como así también frutos etcétera nos relató en este debate que en una oportunidad se produce un incidente con un detenido y Maggi que Britos ante esa situación que él iba saliendo del baño lo ve y le grita ¿qué estás haciendo? dice ¿qué haces afuera de la celda? entonces lo que implicó para Gómez estaba haciendo lo que le habían permitido que era bañarse obviamente implicó para Gómez el enciello en castigo por el término de dos días sin comida y sin posibilidad de ir al baño también Gómez nos relató que esta esta tarea que él tenía ¿no? de hacer las vaginas le permitió tomar contacto con los detenidos incomunicados y que él en esa oportunidad lo ve a Plutarco Schaller respecto del cual dijo que fue uno de los compañeros más torturados de la cárcel lo torturaban en la misma celda vio que se estaba desmayando también este agregó lo del profesor Lanciloto que Britos había ordenado que lo saquen a Lanciloto y a Mercador una todos los sábados y nos dijo además que vio llegar en estado impresionante del Galpón a Sacramento a Alfredo Bustamante a Miguel Godoy a Machicote a Valle Nuevo y a Carlos Guillanes nos dijo que Britos hacía el recorrido y que el preso siempre estaba en falta y eso lo sabe por lo que le había ocurrido además les dijo Britos ustedes perdieron todas las garantías y a eso le agrega Vilte esto es como en Tucumán lo cual implicaba para los detenidos una gran situación de inseguridad y de angustia porque no sabía lo que iba a pasar con ellos finalmente nos dijo que en el mes de junio del año 1976 se produce en la cárcel se da en la cárcel una situación que parecía un infierno ¿por qué? porque entra a la cárcel en situación de traslado de allí toda la angustia y la incertidumbre que vivían los detenidos porque ese era el sumor que se cogía que iban a ser trasladados que no sabían a dónde y cuál iba a ser la suerte que iban a coger sus vidas en manos de la exclusiva voluntad de los captores expresó finalmente que Brito se ausentaba pero por escasos días y que cuando volvía volvía con nuevos detenidos y así señaló a los detenidos de toda la zona del oeste y nos habló de Analdana Lázaro Brizuela Teteo Campo agregando además que cuando Brito estaba en el instituto participaba de los interrogatorios y eso lo sabe porque así lo declaró además Carlos Villanes y el ex sacerdote Huello finalmente voy a pasar a referirme al hecho de Lucila Maraga la víctima también declaró en esta audiencia de debate y nos dijo que ellas no se encontraban detenidas en celdas sino que estaban en habitaciones nos dijo que el 24 de marzo del año 1976 ingresa a la gendarmería ordenándoles que se levanten con insultos y amenazas les dijeron que ellos se iban a hacer cargo del penal las trataron de subversivas y que iban a hacer con ellas lo que quisieran Brito estuvo presente cuando les dijeron también que las iban a violar Lucila expresó que querían crear un estado de terror e incertidumbre sentían temor y miedo por la inseguridad porque ellos circulaban con el rostro descubierto relató en este debate que previo a su ingreso a Liers había sido abusada en la policía federal había sido abusada y torturada en la policía federal lo cual a ella le provocaba esta terrible situación de incertidumbre y de angustia nos dijo que Brito estaba a cargo de la patota así la caracterizo integrada por Bill Teledesmecharello que pasó a ser el jefe de seguridad que conocía y participaba de todo lo que allí ocurría él entraba primero haciendo sentir su presencia en el lugar tenía el placer nos dijo de pasar la punta del arma a lo largo de todo el vidrio hacía ruido iba y venía generando esa situación dijo que esa patota actuó en el galpón porque se llevaron allí a sus compañeras se llevaron a Argentina López a Claudia Soria a Ada Maza a Quipildor agregando que pudo ver a Ada Maza cuando regresa de la tortura en estado de haber sido torturada físicamente expresó que escuchaban los gritos que venían de los compañeros con la tortura y nos dijo es terrible escuchar esa desesperación y ese dolor en el galpón o en la celda no tenían límites agregó que esa y esto es muy importante esa fue la función que tuvo el plan carcelario de destrucción física y psicológica perfectamente planificado y a esto se ha referido mi colega al mencionar toda la legislación y todos los reglamentos que ellos fueron dictando y además del adiestramiento que tuvieron de acuerdo a las a lo que ya había sido aplicado en Argelia se había planificado con detalle el modo en que se iba a torturar y así nos dijo Lucila Gómez y todas sus compañeras que eran las mismas torturas que se aplicaron en todo el país no escapó al instituto de rehabilitación social por más de lo que ha manifestado este Meréndez cuando que no declaró pero presentó este un un memorial en la audiencia y dijo yo me hago cargo de todo lo que hicieron este mis subalternos menos de los abusos sexuales y la apropiación de bebé esto es por supuesto una mendacidad total porque tanto los abusos sexuales como la apropiación de bebé formaron parte del plan sistemático de exterminio por eso merecería esta causa ingresar dentro del crimen internacional de genocidio en cuanto a los abusos sexuales parte del plan sistemático Lucila señaló que tuvo conocimiento por sus compañeras que lo denunciaron como Argentina López y Claudia Soria finalizó diciendo se trató de un castigo a las mujeres que nos atrevimos a dejar las boyas y salir a militar que nos atrevimos a romper con un esquema que ahora le llaman patriarcal en cuanto en cuanto a la personalidad de Britos nos dijo que se trata de un perverso en términos psicológicos el perverso es el trabajador del dolor ajeno Lucila nos dijo sabe lo que está haciendo y hace daño es un insensible sin sentimientos que no ama la vida que no le interesa el resto y que fue fiel a los designios del terrorismo de Estado por favor el testimonio de Lucila Maraga las declaraciones de Azucena de la Fuente Alicia Asís Argentina López Ada Maza María Nicolás Eillane Claudia Soria e Hilda Quipildor todos estos testimonios son contestes respecto al específico lugar de cautiverio ubicado en la planta alta del Instituto de Rehabilitación Social donde las víctimas eran agrupadas en una habitación como así también había una pequeña habitación que era usada para guardar los enseres de limpieza donde fue castigada la víctima Quipildor y María Nicolás Eillanes en el caso de Quipildor salió de esa pequeña habitación directamente al hospital Presidente Plaza fueron contestes las detenidas del año 1975 Azucena de la Fuente Alicia Asís Argentina López y Diana Quirós en la irrupción de la gendarmería en sus lugares de encierro el 24 de marzo de 1976 con armas largas gritos y amenazas expresaron en forma coincidente que la patota formada por Vilte Ledesma y Chiarelo era comandada por Britos quien se presentó como jefe de seguridad de Lears caracterizaron al Instituto de Rehabilitación Social como un campo de concentración y así lo expresó Ada Massa y Alicia Asís también señaló que se trató de un campo de exterminio Diana Quirós como un lugar donde imperó el terror signado por los interrogatorios bajo tortura lo expresaron Azucena de la Fuente y Argentina López los tormentos infligidos fueron tanto físicos como psicológicos remarcaron que los métodos de tortura fueron los empleados a lo largo del país como golpes de puño golpes con elementos contundentes picanas eléctricas submarino seco y submarino mojado la tortura que implicó recenciar los tormentos de un familiar como ocurrió en el caso de los hermanos más a los que ya me voy a referir la amenaza permanente de violar a los familiares en este sentido lo declaró en esta audiencia hay mal que britos amenazaba con violar a sus hermanas colgar por días de los pies a los detenidos y dejarlos caer de cara al suelo terrible e inimaginable el nivel de bestialidad y de perversión de estas personas las víctimas sobrevivientes nos compartieron en sus declaraciones también la vivencia aterradora y dolorosa de escuchar los alaridos de desesperación y de dolor de los compañeros y compañeras que estaban siendo torturados y que ellos se escuchaba más por las noches nos dijo María Maricha y Llanes también la angustia por el estado de incertidumbre en que vivían al no saber si la próxima sería cada una de ellas los interrogatorios permanentes por el hacinamiento estaban cinco o seis por habitación además de esa piecita donde se guardaban los enseres y allí alojaban sin ningún tipo de ventilación ni de condición mínima de encierro a las detenidas la falta de atención médica y de alimentos adecuados las testigos víctimas dieron cuenta de los abusos sexuales que padecieron que formaron como dijo Lucila parte del plan sistemático de exterminio por supuesto que los abusos sexuales se trata de un delito específico diferente al delito de tortura y sobre el particular se ha pronunciado ya nuestros tribunales en la Rioja en la causa 1828 concretamente en el caso de Lucila Maraga resultó condenado el jefe de policía Bernaus por los abusos sexuales que padeció Lucila en la cárcel y realmente nos enorgullece que esta causa haya sido juzgada con perspectiva de género porque bien esos hechos podrían haberse subsumido como se vino haciendo hasta el año 2010 que fue la primera sentencia que empieza a decir acá no nos pasaron los tormentos nos pasaron los abusos sexuales en respeto a las compañeras a todas nosotras las mujeres sobre este tipo específico va a alegar la fiscalía y la secretaría de derechos humanos pero solamente nosotros queremos decir que la violencia sexual en contexto de conflicto y o represión los cuerpos de las mujeres afectadas se transforman en campos de batallas y a través de la violencia sexual los varones imponen de manera cruel el poder y la dominación que culturalmente ejercen sobre las mujeres Azucena de la Fuente en forma concordante nos dijo que el 24 de marzo de 1976 la cárcel se convirtió en un suplicio y rompieron amenazando con violarlas eran gendarmes al mando de britos que quedaron encerradas se les suprimieron los recreos externos solo podían verse adentro de un salón les pintaron las ventanas las sacaban al pasillo y les interrogaban acerca de a qué organización pertenecían las llevaban al galpón recuerda el caso de Claudia Soria y de Ada Maza que vivieron una situación de hacinamiento cinco o seis personas por pieza que entraban a las habitaciones el grito embanderaba en la punta del cusil con las prendas íntimas de las mujeres en cuanto a la salud de Lucila nos dijo que Lucila se enfermó de fiebre tifoidea en el año 1975 precisamente por los déficits sanitarios por un problema de agua en los tanques y ella también se enfermó con fiebre tifoidea pero Lucila quedó mal no se pudo recuperar entonces se pudo ver más su deterioro que a partir del 76 de marzo del 76 no pudieron llevarle más la comida a los familiares y con respecto a la atención médica de Lucila nos dijo cero casi nula Argentina López Argentina López lo vio a Britos el mismo 24 de marzo de 1976 ella estaba en una celda sola porque estaba incomunicada había sido ingresada en el mes de febrero del año 76 que irrumpe la gendarmería en su habitación y le dicen te vamos a violar personalmente te vamos a violar a vos te vamos a matar a vos sos una guerrillera hija de puta esa es la caracterización que ellos tenían Argentina era el enemigo interno como eran todas las víctimas eran las subversivas terroristas y así les querían hacer firmar la ficha cuando algún familiar o por ahí quería tener acceso era pariente del terrorista subversivo delincuente eso está documentado ese mismo día el 24 de marzo de 1976 aproximadamente las 11 de la mañana Argentina golpea para ir al baño viene una celadora y Argentina le pregunta si no le van a inocentemente si no le van a dar el desayuno que tremendo desayuno habían tenido no no sabían realmente todo lo que se estaba lo que se había gestado y lo que iba a pasar este y escuché una voz y esa voz vestida que provenía de un hombre vestido de verde le pregunta quién era ella y le pregunta si era la delegada que andaba preguntando por el desayuno y esa persona era el alférez Britos haciendo su primera demostración de poder la voz cantante y que era el jefe de seguridad del instituto de rehabilitación social nos dijo Argentina lo describió como una persona de estatura mediana tez blanca pálida voz aporteñada metálica de estatura mediana autoritario y prepotente y las hacía salir de las habitaciones constantemente con intimidación y les decía con un tiro en la cabeza se acaba todo así lo iban a resolver con un tiro en la cabeza cada una de ellas y las interrogaba por la organización a la que pertenecían las interrogaba era un personal de inteligencia Britos señaló que fue un clima de terror el que se vivió que a través de ese puntito que declararon todas las las víctimas mujeres que habían hecho en ese vidrio que los represores habían pintado para que no tuvieran contacto con la luz ni con el afuera pudo ver cómo llevaban a los compañeros y cómo los traían a los compañeros envueltos en mantas tambaleantes del galpón cómo los traían de la tortura los gritos venían de noche venían del galpón había música muy alta a ella ella fue víctima de tortura y de abusos a ella la lleva Chiarelo vendada y atada al galpón alguien la lleva a sus rodillas nos dijo y es abusada por Marco quien le indicaba que tenía que declarar que en Córdoba había caído gente de una imprenta en el interrogatorio le preguntaron por la organización a la que pertenecía y también nos dijo que cuando ella cuando la estaban torturando había también otro compañero al que le preguntaban por Argentina quién era qué hacía qué organización pertenecía indicó que gendarmería estaba todo el tiempo en el interrogatorio y que también como nos dijo Lucho y nos dijo Plutarco Schaller estaba Gannem Gwennaga y Marco del ejército todos ingresaban al salón de tortura que ellos toman dimensión acerca de lo que estaba sucediendo cuando se enteran de la muerte de Angeleri y ese día la llevan a Claudia Soria al galpón de tortura y dicen ya lo matamos al obispo Jojo y brindaron nos dijo Argentina que Britos desaparecía una semana o diez días y que estaba dispuesto a eliminar la subversión este testimonio coincide con el de Diana Quirós llevada a cabo en este debate otro de los testimonios que nos parece muy singular realmente todos estos testimonios todos tienen la misma importancia sin lugar a dudas es el de Maricha Illanes dice que lo conoce a Britos porque la María Nicolás Illanes que lo conoce a Britos porque la gendarmería estaba a cargo del penal iba todos los días las hacía parar delante de las camas con ropa interior entraba las miraba y salía las hacía parar en una especie de galería diciéndole cosas muy amenazantes siempre entraba con su subalterno quería demostrar que era el jefe atrás venía Chiarello y Vilte Maricha relató que fue torturada en varias oportunidades que fue víctima de abuso sexual fue vendada y maniatada conducida al galpón donde la reciben a los gritos que hable por las buenas o por las malas le pegan una cachetada le pegan con palos de goma la sientan en una silla le tiran los pelos para atrás y de cabeza a los piletones con agua varias veces en otra oportunidad la sientan en una silla manos atadas y vendada y siente a Vilte con olor etílico que comienza a manosearla se fue y comenzaron a torturarla nuevamente como dijo Lucila no tenían límites señaló que las noches eran dramáticas que durante los días se torturaba pero a las noches se escuchaba más será por el silencio de las noches que fue una tortura doble la común y como lo señaló Lucila y Argentina por su condición de mujer de allí tan importante y tan obligatorio para que el Estado cumpla con las obligaciones internacionales de juzgar con perspectiva de gente Alicia Cis nos relató que fue una detenida del año 75 cuando se produce el golpe estaba presa con un régimen penal abierto a partir del 24 de marzo se modifica la situación llega a la gendarmería y comienza a vivirse situaciones muy dolorosas ya no venían los familiares dijo se sentían ruidos de vehículos los gritos fuertes de la tortura del fondo del penal era un campo de concentración donde fueron cercenando los derechos para que no miren pintaron las ventanas vio camionetas con personas a cualquier hora ese sufrimiento que vivían las personas que eran torturadas ella dijo que fueron maltratadas psicológicamente finalmente dijo que Britos llegaba a las habitaciones y abría la puerta las denigraba les tiraba sus prendas la sopa interior de cada prenda tenía algo que decir que castigó a su cena de la fuente porque era petisa entonces la mandó a limpiar los zócalos y a ella la trataba de gorda siempre en situación de humillación contra las víctimas en cuanto a la salud de Lucila afirmó que Lucila Maraga no estaba bien de salud por la mala alimentación refiriéndose a la casi nula atención médica en ese tiempo en el IERS existió la tortura finalizó finalmente me voy a referir al hecho de Plutarco Schaller la materialidad del hecho se encuentra acreditada con la siguiente prueba documental en la causa Vergara Máximo Justino y esto es realmente es singular es importante que nuestro querido Chacho Schaller declaró ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas en Buenos Aires y esta declaración obra en esta causa en el expediente 16B 2007 Bordón Domingo Antolin sobre denuncia privación ilegítima de la libertad y a premios ilegales y el informe del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de la Nación dan cuenta que Plutarco Antonio Schaller estuvo a disposición del Poder Ejecutivo por decreto 737 valla 76 del 4 de septiembre de 1976 y la notificación es del 20 de septiembre de 1976 de esta prueba surge que Plutarco Antonio Schaller estuvo secuestrado en el Instituto de Rehabilitación Social desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 4 de septiembre del mismo año en que se dicta el decreto por el cual se lo pone a disposición del Poder Ejecutivo Nacional la declaración de Plutarco Schaller ante la CONADEP la encontramos a foja 711 de la causa Schaller Plutarco acumulado número 1 de la causa Meca Gervasio sobre privación de la libertad ratificada fojas 20-22 en sede judicial como así también en la denominada causa 18-28 que dan cuenta tanto de la privación ilegítima de la libertad a la que me acabo de referir como así también de los tormentos padecidos por Plutarco Schaller cabe destacar que en relación al delito de tormentos en contra de Schaller esto se juzgó en la causa 18-28 habiendo resultado condenado Eliberto Miguel Buenaga y también Leonidas Carlos Moliné que era el médico en esta causa ante la CONADEP Plutarco Schaller dice que Eduardo Abelardo Brito fue uno de quienes lo sometieron a los avellantes actos de tortura desde su ingreso como detenido a Lieres a partir del 25 de marzo de 1976 describiendo con detalle los tormentos picante eléctrica golpes con un elemento similar a un gallote submarino refiriéndose a este último que le metía en la cabeza en los piletones de los galpones hasta asfixiarlo y se refiere también al lugar donde se practicaba la tortura y nos dice en los galpones donde funcionaban los talleres señalando las condiciones inhumanas de detención como las consecuencias físicas de envergadura que padeció y la falta de atención médica que derivaron en su internación al hospital Presidente Plaza en el transcurso del mes de julio del año 1976 ya le refirió textualmente sobre este punto que también realizaba o torturaba sin indagar un alférez de apellido Britos en esto de la conservación de la prueba que la rioja capaz sea una excepción porque encontramos la historia clínica de Plutarco Antonio Schaller de aquella época que obra fojas 31-49 de la causa Schaller Plutarco que me acabo de referir acumulada a la causa médica allí encontramos el certificado médico concretamente a fojas 32 de la historia clínica el certificado médico extendido por Leonidas Carlos Moliné con qué diagnóstico síndrome de Menier y depresión después vamos a ver que tenía que tenía una terrible hemorragia interna como lo declaró otro testigo mi colega nos dijo que varios de los detenidos víctimas en relación a los métodos de tortura indicaron el teléfono lo dijo Juan Argeo Rojo en el debate y él lo hizo de este modo lo gráfico que eran golpes simultáneos en los oídos bueno esto es lo que le hicieron a Plutarco Schaller entonces el médico eufemísticamente dice síndrome de Menier obviamente que tenía unos zumbidos terribles por las tremendas palizas pero no solo tenía los zumbidos en los oídos sino tenía también la hemorragia interna en cuanto a la testimonial me voy a a referir bueno previo a ingresar al análisis de la prueba testimonial este es importante poner de resalto que la permanencia de Schaller en el Instituto de Rehabilitación Social se corre ahora también con el libro de registro de ingresos y egresos de detenidos obrantes en la causa 16B 2007 Bordon Domingo Antolin sobre su denuncia a privación ilegítima de la libertad y a premios ilegales en cuanto a la prueba testimonial es fundamental acá lo que ha declarado el mismo Plutarco Schaller en el debate en el debate nos dijo esta declaración ha sido incorporada por su lectura este que él se encontraba trabajando como todas las noches en el diario El Independiente aproximadamente las 12 de la noche cuando ingresa un personal armado uniformado que él no conocía lo sacan de ahí lo llevan secuestrado al batallón de ingenieros 141 y dijo que en ese momento eran 3 o 4 y que le parece que eran de uniformes del ejército de Fagina explicó que no le exhibieron ninguna orden de detención que le dijeron usted Schaller bueno acompáñenos como hacían ellos refirió que la noche siguiente son trasladados al Instituto de Rehabilitación Social y que allí los recibe el Alferes Brito un Alferes Brito que le hacen una ficha le toman los datos y lo mandan a la celda que al otro día después de esto fue el 25 a la noche que inmediatamente los días siguientes empezaron los interrogatorios aquí este Chacho Schaller es bastante detallista porque él cuenta absolutamente todo dice que bueno era una persona muy alta muy atlética seguramente los gendarmes no llegaban para para ceñir le laven los ojos entonces lo hacían sentar les ceñieron con mucha fuerza la venda en los ojos le pusieron la esposa y lo condujeron hasta una camioneta nos dice Chacho hasta una estanciera y allí estaba Britos Britos en el trayecto que va hasta el Galpón que serían aproximadamente de acuerdo a su declaración unos 50 metros esto textualmente de la declaración ya le dice que le mete la pata en el cuello en contra del piso de la camioneta bueno así empezaban a bautizarlo por las torturas y que allí Britos le decía usted es una persona grande que tiene que meterse Britos perdón Vilte usted es una persona grande que tiene que meterse en estas cosas los dijo que a él y a muchos otros compañeros los llevaron en estas condiciones a los galpones de tortura que eran los galpones de trabajo de los presos comunes dijo que pudo identificar a los que lo interrogaban que sabía que era buenaga marco quito moreno que era una persona conocida de la rioja porque habían jugado al fútbol en el club san lorenzo con relación a las torturas dijo que principalmente eran golpizas infames durante horas y horas revolcándolos en el suelo que muchas veces perdió el conocimiento muchas veces se despertó en la celda lo llevaban a la yastra dijo que un tiempo después el médico moliné entra en la celda que eso era otra burla y le dice que lindo cuerpo tiene usted no se haga golpear dígale a esta gente lo que están investigando y ahí se mejora su situación dijo que estas eran las recetas que le daba el médico asimismo dijo que fue internado en el hospital presidente plaza donde vio a un médico conocido de la vida al doctor Jorge Mercado Luna y que Jorge Mercado Luna no lo reconoció y que le dijo sos Plutarco como para asegurarse que se tratara de esa persona que en el mismo hospital tal como lo relató la vamos a cambiar vamos a terminar esta audiencia y vamos a hacer una comida rica y lo voy a poner en la punta de mi casa continúe doctor bueno decía que en el hospital tal como ya lo anticipó la colega fraguaron un secuestro en realidad lo que querían era tener una excusa para llevarlo a su hijo Oscar Plutarco Schaller que de hecho ese mismo día allá en la casa de los Schaller en el barrio actualmente es el barrio Erita en ese momento era el barrio 3 de febrero que se llamaba y se lo lleva detenido el ejército a Oscar Plutarco Schaller otro aspecto que nos parece fundamental y que también constituye un delito de lesa humanidad es lo que pasó con Plutarco Schaller y toda la gente del diario como Alipio Pauletti Mario Pauletti Guillermo Alfieri y otros compañeros fue la renuncia cuando estaba detenido en el instituto de rehabilitación social y esto se puede probar con la causa Toshalba llega otro cooperativista del diario Toshalba y les dice que tenían que firmar la renuncia al diario y la renuncia a ser periodistas por disposición de Pérez Bataglia porque si no iban a cerrar el diario y que se iba a quedar mucha gente sin trabajo esto ocurrió ellos firmaron la renuncia por supuesto la renuncia no la firmó Alipio Pauletti porque Alipio Pauletti finalmente se exilió en España pero les falsificaron también la renuncia para quedarse con el diario y esto Plutarco Schaller y posteriormente adhirió a la denuncia Guillermo Alfieri se ha realizado y no se ha investigado entonces considera esta querella que existe una deuda por parte de la justicia en relación a la investigación y a la sanción de estos crímenes también que marcan la responsabilidad civil de todos aquellos que se quedaron con el diario El Independiente finalmente nos dice Schaller en su declaración habla acerca él lo denomina el trato bestial que le dieron a los detenidos en el traslado hacia Chica nos ilustra acerca de que el avión estaba vacío y que eran ubicados lo que él denomina en las costillas del avión amenazándolos con tirarlos al vacío etcétera finalmente nos dice que retorno a la rioja en lo que él denomina en el año 1977 un día estaban en Sierra Chica los llevan a Devoto los estuvieron en Devoto unos cuantos días los cargan en un avión y los traen a la rioja con respecto a esta etapa de del cautiverio de Schaller dijo que fueron los 13 meses y medio más inolvidables los 13 meses más amargos de su vida porque el día el día que no lo sacaban para torturarlo lo llevaban a un compañero y tenían que escuchar los gritos de ese compañero y no sabe que era peor si los gritos del compañero se entieren en carne propia los golpes con los bastones sobre los hematomas que tenían manifestó que casi al final del cautiverio en la rioja los llevaron un día arriba estaba la cruz roja internacional les tomaron los datos le contaron todo lo que pasaba y esa gente se fue a Buenos Aires y le informó la situación a la esposa es importante señalar que aquí estuvieron secuestrados nadie sabía dónde estaba que les daban las distintas informaciones a las que ya se refirió mi colega precisó que a lo largo de su detención estuvo en el batallón de ingenieros 141 en el IRS en el penal de Sierra Chica en Devoto en la Rioja otra vez en la cárcel de Paraná en el penal de La Plata y finalmente en el penal de Showson que fue el último después de Showson salió en libertad vigilada a Buenos Aires tenía que presentarse cada tres días a la policía del barrio a decir qué hacía dijo que nunca supo si tuvo abogado defensor que no recuerda quién era el fiscal relató que el juez Roberto Catalán evidentemente estaba al tanto de que se estaba preparando esta barbaridad que hicieron con nuestro país las fuerzas armadas y que se ganaron el desprestigio de todo el mundo manifestó que fue un golpe largamente preparado por el ejército la justicia la iglesia y las fuerzas armadas comentó que en La Rioja se enteró que Catalán lo había condenado a dos años de cárcel por asociación ilícita agregando que ya habían pasado ocho años de estar preso que así se movía esta gente con una impunidad y un desprecio a todo lo que fuera legal añadió dijo que conoció a Carlos Villanes y a Luis Gómez y que sabe que estuvieron en la cárcel cuando estuvieron en el año 1977 pero que no los vio manifestó que con posterioridad se fue al país se fue a Cuba vivió 26 años allí trabajó en la embajada de Cuba escribió un libro que se llama Argentino sin nombre el testimonio de Schaller se corrobora con lo que ha declarado Jorge Mercadoluna dijo que como médico urólogo lo llamaron porque Schaller vomitaba y orinaba sangre lo desconoció cuando lo vio en la cama estaba muy deteriorado y pálido en el mismo sentido este acerca del deterioro de Schaller declaró Álvaro Raúl y Llanes y expresó que se acuerda de Plutarco Schaller porque tenía mucha fortaleza física pero lo torturaron muchísimo Normando Campo dijo sostuvo que lo conoció en el IERS lo vio como volvía de la tortura lo traían en pésimas condiciones se enderezaba y al otro día de nuevo otro testigo que lo nombró fue Jorge Raúl Maza Schaller fue torturado fue una de las personas más sacadas y golpeadas varias veces lo llevaban y volvía bastante maltrecho Nicacio Barrio Nuevo dijo que Schaller estaba en los pabellones de arriba lo vio caminar al baño muy lentamente como si lo hubieran golpeado Juan Manuel Garrot y esto ya referido al segundo periodo en que estuvo en el IERS expresó que el 17 del 10 del 77 aparece en el IERS y en el calabozo estaban los rehenes Carlos Guillanes Juan Rojo Lucho Gómez Caucho Pauletti Alfieri Plutarco Schaller esta gente ya estaba cuando él llegó los habían traído de devoto o sierra chica Mario López le contó que eran rehenes los llevaban siempre a Luna Park dijo Garrot finalmente resulta importante también valorar el testimonio de los dos hijos los dos hijos lo vieron a Schaller Gabriela Schaller declaró en el debate que tuvo oportunidad cuando estaba en el instituto de rehabilitación de visitar a su padre y que lo vio muy demacrado que había bajado mucho de peso que el padre no le había contado evitaba contarle lo que le estaba sucediendo que después lo ve en el hospital presidente plaza y que lo ve peor muy barbudo solamente le dijo hola querida que estaba tirado en la cama que solamente abría y cerraba los ojos por su parte Oscar Schaller su hijo dijo que que su padre se fue deteriorando su salud física y psíquica que lo pudieron visitar aunque a veces le avisaban que le habían cortado las visitas y agregó que el cambio más grave fue después de los 13 meses en el año 78 directamente no lo conoció cuando lo fue a ver al penal de la plata era una persona mucho más vieja el plan era destruir psíquicamente al prisionero con torturas físicas y psíquicas alejarlos de la familia concluyó la víctima ahora voy a pasar a la participación del imputado y a su responsabilidad Eduardo Abelardo Britos resulta responsable de los delitos de tormentos agravados cometidos en perjuicio de Carlos Alberto Lanciloto Luis Alberto Gómez Lucila Maraga en el carácter de autor mediato y de autor directo en perjuicio de Plutarco Antonio Schaller y por el delito de asociación ilícita en calidad de miembro de acuerdo a las consideraciones que pasamos a exponer en cuanto a Britos de su legajo personal surge que la copia certificada remitida por la Gendarmería Nacional Britos prestó servicio en el escuadrón 24 Chilecito desde el 31 del 12 de 1974 hasta el 9 del 2 de 1978 cumpliendo entre otras tareas la de oficial de inteligencia hacemos notar que fue asignado al Instituto de Rehabilitación Social donde se desempeñó como jefe de seguridad del Instituto de Rehabilitación Social dice el legajo desde el 26 de mayo de 1976 habiendo sido designado por el jefe del área 314 hasta el 29 del 4 de 1977 bueno como ya resultado probado en otras causas en las que ha participado también el doctor Quiroga concretamente en la causa de 361 en la que se investigó el homicidio de Murias y de Longuevil lo que pasa con los legajos de los represores los legajos obviamente no reflejan la realidad de todo lo que acontecía ello precisamente en la en la causa de Murias y de Longuevil este en el caso de Estrella decía el legajo que Estrella se encontraba de vacaciones de invierno cuando el mismo Estrella dijo no yo estaba en la base en ese momento bueno la la abundante prueba inclusive prueba este instrumental a la que me voy a referir este seguidamente desmiente lo que dice el legajo acerca que fue al IERS el 26 del 5 de 1976 y lo manifestado por el propio imputado ante catalán acerca de que había ido al IERS en dos o tres oportunidades a esa prueba me paso a referir ahora y es el expediente de consufa que es el expediente de consufa acá en el tribunal oral federal de la Rioja se llevó a cabo un juicio en contra entre otras personas el ex jefe del ejército César Milani en la causa en la causa caratulada Chiarelo Miguel Ángel y otros sobre tortura querellantes secretaria de derechos humanos de la nación FCB 7408 72011 Vaya TO02 y su acumulado Milani César Santo Gerardo del Corazón de Jesús y otros sobre imposición de tortura agravada allanamiento ilegal privación ilegal de la libertad agravada expediente 11873 del año 2013 obra un expediente que es el número 4065 Vaya 1979 que tiene la caratula y sello del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y que es un expediente secreto que nos referimos siempre como el expediente de CONSUFA allí en ese expediente surge que se crea un área de inteligencia en el Instituto de Rehabilitación Social perdón antes de ingresar a esto quiero decir que en esta causa queda aprobado como en la causa de Milán que los represores habían sido denunciados en el año 1979 no después con la democracia como siempre se dice en 1984 en 1979 los represores entre ellos el imputado de autos ya habían sido denunciados por lo que ellos denominaron a premios ilegales tanto es así que esta causa cuando se va a formar el expediente se denomina a premios ilegales esta causa en principio es investigada por el juez Roberto Catalán quien se declara competente y pasa a la justicia militar en esta causa que es lo que se investigaban los a premios ilegales en esta instrucción sumarial se prueba también que se crea un área de inteligencia en el Instituto de Rehabilitación Social de la Rioja en el Escuadrón 24 de Gendarmería de Chilecito se crea otra área de inteligencia asimismo surge del expediente que el área operacional del batallón encarga el sector militar en el Instituto de Rehabilitación Social al Escuadrón 24 de Gendarmería y esta función es reconocida absolutamente por todos los que declararon policía gendarme ante el juez federal en este expediente 4.065 valla 79 resulta importante a los efectos de este juicio la declaración de Moliné Moliné era el médico este el jefe de sanidad del batallón el juez militar le pregunta si tomó conocimiento de que esos interrogatorios se hayan tomado con los ojos vendados de los detenidos y Moliné le dice que sí que tiene conocimiento de que esa era la forma de interrogar y lo justifica diciendo aprecio que era lo normal en ese momento y en ese lugar por cuanto era necesario adoptar medidas de encubrimiento para efectuar los interrogatorios así como dar seguridad al personal de los interrogadores teniendo en cuenta que algunos de los detenidos solamente permanecían en esa situación escasas horas reintegrándose posteriormente sus actividades normales dentro de la comunidad de la que también participaban los integrantes de las fuerzas armadas y de la de seguridad y que por ser un medio de escasa población eran fácilmente identificables también le preguntan a Moliné respecto a los interrogatorios de detenidos en el IERS que dirigió entre otros Eduardo Britos el médico del batallón dijo que los interrogatorios se actuaban en locales destinados a esa actividad distantes de la enfermería de la unidad penitenciaria y al que solo tenían acceso el personal de inteligencia a confesión de partes relevo de pruebas el mismo ejército el mismo médico del ejército está manifestando las condiciones en que eran interrogados y los lugares donde eran interrogados los detenidos la conclusión de este expediente también resultaba importante destacar que dice el juez militar que en definitiva me inclino a pensar que el personal de gendarmería nacional y del ejército no es veraz en su testimonio al afirmar que no participaron de los interrogatorios Britos cuando se lo interroga dice usted participó no participe de dos casos que fue denunciado específicamente por Dávila y López y que por tanto dice el juez ignoraron haber visto malos tratos y haber tomado conocimiento de esas actitudes pero también me inclino a pensar que fueron los propios delincuentes terroristas quienes procuraron los hechos los ojos vendados y los apremios ilegales toda vez que la Comisión Internacional de Derechos Humanos buscó formas de desprestigiar al gobierno argentino en su lucha contra la subversión que no veo fundamento para que a los delincuentes terroristas les sea incriminado haber hecho falsas denuncias ni tampoco que las fuerzas de seguridad se vean involucradas en cometer apremios que por lo tanto soy de la opinión que este sumario sea resuelto disponiéndose el sobreseguimiento provisional de todos los imputados y sancionar al capitán médico Moliné por no haber denunciado a sus superiores el haber tomado conocimiento que las declaraciones de los delincuentes terroristas se tomaron con los ojos vendados en conclusión señores jueces el juez de instrucción militar como se puede ver no les creyó ni una palabra al señor Eduardo Brito ni a ninguno de los denunciados por apremios ilegales y si creyó a los que consideraba a los que consideraba delincuentes terroristas y estos que decían la verdad aun cuando Brito y los demás represores fueron sobreseídos por la justicia militar además de esta prueba que es de singular importancia porque nos marca que Brito estuvo en el instituto de rehabilitación social en el periodo señalado los testigos Luis Alberto Gómez Lucila Maraga Azucena de la Fuente Alicia Asís Argentina López María Nicolás Eillani Jorge Maza Juan Carlos Gómez fueron coincidentes en sus declaraciones a este respecto que Brito concurría asiduamente al instituto de rehabilitación social ausentándose solamente por cortos periodos por otra parte Brito fue identificado como el jefe de seguridad del instituto por todas las víctimas que estuvieron alojadas allí además la mayoría de estas víctimas lo ubican participando en los interrogatorios y torturas conforme se escuchó en este debate fueron precisas las declaraciones de Juan Carlos Gómez César Vergara Plutarco Schaller Hilda Quipildor Ada Maza Jorge Maza entre otros y así en lo que hace a tal circunstancia son relevantes las declaraciones efectuadas en el curso del debate por las siguientes personas Ada Maza nos dijo que en el IERS era un campo de concentración que Brito estuvo cuando la torturaron lo reconoció por la voz fue interrogada respecto a su relación con Angeleli en concordancia con este testimonio su hermano Jorge Maza dijo que el 17 de agosto de 1976 lo llevan al galpón que se acuerda porque era el día de su cumpleaños dijo que Brito participaba de las torturas y estaba torturando a su hermana escuchaba los golpes y decía la verdad que no sabía nada eso le quedó muy marcado después se enteró que el mecanismo corriente era que se torture delante de un familiar era un método Álvaro Illanes dijo Brito los sacaba de noche con granillo y bilte los conocía por la voz un día se le cayó la venda y los vio a todos tormentos de todo tipo de golpe todos los días los torturaban de todas maneras Brito quería sacarle algo que diga uno o dos nombres antes de su traslado a la plata va por su celda y ahí le vuelve a insistir que diga dos o tres nombres y queda libre como no los dijo empezó a pegarle Antolin Bordón contó que fue sometido a severas torturas y responsabilizó de las mismas a Brito por haberle reconocido la voz dijo que un día lo sacaron a él le apuntaron con un arma o lo subían a un bordo y simulaban con tirarlo a un precipicio en aquella oportunidad le pegaban con gomas puños los tiraban en el piso y escuchó a Brito otro le dijo basta Hugo Vergara dijo que Brito era el típico del siglo XIX lo sacaron al galpón y estando ahí él pidió que trajeran a Ana Aldana compañera peronista que estaba presa de mala manera y le dijo que la trajeran creo que eran cinco de la mañana expresó lo apuró que vaya corriendo la detenida no puede venir porque está con el periodo menstrual y le contestó que venga yo le voy a hacer pasar la regla César Bernardo Vergara relató que lo sacaban y se le sale la venda un sargento y él refiriéndose a Brito también lo golpeaba le pegaron en la nuca y lo tiraron al suelo se sentían las voces Britos Vilte tenía voz del litoral Britos aporteñado después de eso lo trajeron porque no podía caminar los tormentos en su caso fueron submarino picanas eléctricas y el golpe en la nuca que casi le disloca la cervical vio al cura español le pegaban lo tiraban al piso al cura Paco lo arrastran todo estaba bajo la responsabilidad de Britos en cuanto a la falta de atención médica lo ha declarado Jorge Maza que nunca le brindaron atención médica Domingo Antolín Bordón dijo que cada tanto iba Molini a verlos que le contó que las torturas al igual que Pelanda López pero no decían ni hicieron nada Alfredo Bustamante que lo vio después de la tortura y no le prescribió nada Argentina López dijo que Moliné iba cuando los estaban torturando para avisarle a los torturadores que podían seguir Azucena de la Fuente dijo que la atención médica pues era cero casi nula en definitiva de todo lo expresado no caben dudas acerca de la participación que le atribuimos a Eduardo Abelardo Britos que ya se ha demostrado que era un funcionario público que estaba asignado como jefe de seguridad en el Instituto de Rehabilitación Social y que en tal carácter tenía la responsabilidad de velar por la integridad psíquica y física de las personas alojadas en el instituto quienes estaban bajo su guarda y su cuidado lo cual implica la preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo la conservación de todas las habilidades motrices emocionales psicológicas e intelectuales lo que conlleva el estado de salud de las personas como así también el control de la alimentación las condiciones de higiene y sanidad del lugar a esta altura y dada la dramática contundencia de la prueba testimonial a la que hemos aludido resulta una obviedad decir que Eduardo Abelardo Brito no solo no veló por la integridad psíquica y física y la salud de los detenidos sino que además practicó los horrendos tormentos infligidos a las víctimas ya que uno de los objetivos del plan sistemático de exterminio fue la destrucción moral de las víctimas a través de esos métodos también por los testimonios citados queda acreditado que Brito formaba parte de una banda que torturaba e interrogaba en el IES Brito conocía a la perfección como cada método de tortura física y psíquica impactaba sobre el cuerpo de la víctima buscando quebrar la voluntad de las mismas por todo lo expuesto Eduardo Abelardo Brito debe responder por el delito de tormentos agravados cometidos en perjuicio de Carlos Alberto Lanciloto Luis Alberto Gómez Lucila Antonia Maraga en el carácter de autor mediato esta participación tiene fundamento en la teoría del dominio del hecho por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder de acuerdo a las consideraciones que a continuación se efectúan tal como lo dijo la doctora María Elisa Jainoso por la excusa de aniquilar la subversión idearon un plan sistemático clandestino de exterminio de la oposición política a tales fines una de las principales acciones de acuerdo a la directiva 404 valla 75 fue dividir al país en zona la Rioja integraba con otras provincias la zona 3 a cargo del comando del tercer cuerpo de ejército cuyo jefe era Luciano Benjamín Menéndez dentro de la zona 3 estaba el área 314 comprendida la Rioja al mando del coronel Pérez Bataglia quien a su vez lideraba el batallón de ingenieros 141 también debe tenerse presente conforme a la directiva 1 valla 75 que dispuso el accionar conjunto de las fuerzas policiales tanto la policía federal la policía de la provincia la gendarmería nacional y servicios penitenciarios bajo el comando operacional de las fuerzas armadas por último destacamos que los memorandos de la comunidad informativa agregados como prueba a este expediente surge que en estas reuniones eran presididas por Menéndez y que las mismas se señalaban los blancos de exterminar y se estableció que todas las operaciones tanto las que se realizaban por derecha como las que se realizaban por izquierda debían ser previamente consultadas al comando de operaciones 311 liderado por Menéndez asimismo es de hacer notar que de acuerdo a lo declarado por el imputado eliberto Miguel Buenaga participaban de dichas reuniones personal de todas las fuerzas que operaban en la Rioja en este contexto la participación de Eduardo Abelardo Britos como autor mediato tal como se dijo tiene su fundamento en la teoría del dominio del hecho por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder esta teoría como se sabe de autoría del jurista alemán Roxin quien la expuso en su tesis doctoral del año 63 pensando en los crímenes contra la humanidad cometidos por el nazismo la teoría de Roxin viene aplicándose en los juicios de lesa humanidad que se llevan a cabo a lo largo de nuestro país a partir de la causa 13 y por lo tanto es ampliamente conocida por ese tribunal por lo que haré una breve reseña o síntesis de la misma de acuerdo a esta teoría en los aparatos organizados de poder no sólo es autor el que ejecuta materialmente el hecho sino también es autor el hombre de atrás el que está en el escritorio el que imparte la orden para el delito para que el delito se lleve a cabo orden que es retransmitida por los órganos sujetos intermedios quienes también son autores mediatos la autoría mediata en los aparatos organizados de poder tiene como característica el sujeto de atrás sabe que la orden se va a cumplir ya que se sirve de una maquinaria generalmente organizada por el Estado en donde el ejecutor es fungible esto significa que el hombre de atrás sabe que si uno de los tantos órganos que cooperan en la realización de los delitos no cumple la orden automáticamente otro lo va a suplir desde luego que el ejecutor o sea quien comete el delito de mano propia responde plenamente como autor inmediato o directo de acuerdo a todo lo expuesto Eduardo Abelardo Britos su condición de funcionario público y máxima autoridad de seguridad del Instituto de Rehabilitación Social que formaba parte del área operacional 342 como se dijo se transmitió las órdenes para la concreción de los mismos que emanaron del jefe del tercer cuerpo de ejército y jefe de la zona 3 a la cual pertenecía la rioja el condenado Luciano Benjamín Menéndez dicha orden se retransmitió a través de la cadena de mandos por medio del área 314 a cargo del coronel Osvaldo Pérez Bataglia quien a su vez le ordenó al personal de la fuerza de seguridad a su cargo en el caso el imputado Britos la ejecución de dichos tormentos y este a sus subordinados asimismo debe responder por el delito de tormentos agravados cometidos en perjuicio de Plutarco Antonio Schaller como coautor directo finalmente la responsabilidad de Britos se extiende al delito de asociación ilícita en calidad de miembro disculpe doctor puedo interrumpir dos segundos para tomar agua por favor doctor bueno finalmente me voy a referir a la calificación legal las conductas descriptas y probadas nos permiten concluir que Carlos Alberto Lanciloto Luis Alberto Gómez Lucila Maraga y Plutarco Antonio Schaller fueron víctimas de delitos de lesa humanidad que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en lo sustancial se apoya en la jurisprudencia internacional solo podrá considerarse que un delito es de lesa humanidad si forma parte de un ataque sistemático o generalizado en contra de una población civil si proviene del Estado o una organización con dominio en el territorio esto lo ha dicho la Corte en la causa derechos Genes Jesús fallo 330 30 30 74 cabe destacar que los hechos fueron así declarados en la sentencia dictada con fecha 28 de junio del 2016 en la causa 18 28 finalmente es importante poner de resalto por algunas cuestiones que en otras oportunidades ha realizado la defensa que si bien este tipo penal internacional crímenes de lesa humanidad ha sido definido por el Estatuto de Roma los delitos de lesa humanidad o los delitos de lesa humanidad como injustos penales internacionales aparecen receptados por el ordenamiento penal internacional y por la costumbre internacional desde mucho tiempo antes asimismo ponemos de resalto que estamos en presencia de otro crimen internacional como es el crimen de tortura que si bien la convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles que es posterior al año mil novecientos setenta y seis es importante poner de resalto que la declaración universal de derechos humanos de mil novecientos cuarenta y ocho ya prohibía la tortura y lo hacía en los siguientes términos nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes también lo prohibía o estaba proscripta por la declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes del año mil novecientos setenta y cinco asimismo estos eh hechos en en el ámbito del derecho interno encuadran dentro del tipo penal de tormentos agravados conforme se fundamenta a continuación eh tal eh sin perjuicio del de la época en que se en que se aprueba la convención contra la tortura es importante poner de resalto que la definición este de de tortura eh implica tanto los tormentos de tipo físico como de tipo psicológico ello ya había eh sido aceptado por parte de la jurisprudencia concretamente en el caso camps en el caso camps se dijo que configuran tortura además de de los métodos digamos de de los métodos tradicionales eh como pueden ser picaneléctrica golpes golpes de puño golpes con objetos contundentes como palos o cadenas el submarino nos dice la jurisprudencia señalada que configuran tortura las condiciones generales de detención los simulacros de fusilamiento la tortura de terceras personas como tortura psicológica la asistencia espiritual de la víctima de tortura cuando el sacerdote que asiste espiritualmente a la víctima le aconseja que tiene que cooperar para no ser torturado nuevamente eso sabemos que ha ocurrido en la cárcel de la Rioja que Pelanda López le decía que tenían que colaborar y como lo acabo de manifestar en el caso concreto de Plutarco Schaller que el médico le dice este colabore mire que lindo cuerpo tiene déjese de hacer pegar siempre como que la víctima fuera el culpable de lo que le estaba sucediendo así también en dicha jurisprudencia se ha entendido que constituye tortura las condiciones deficientes de alimentación de higiene y de sanidad en orden a esta cuestión ha quedado acreditado que no obstante la indudable fortaleza espiritual que tuvo el profesor Lanciloto las situaciones inhumanas vividas en la cárcel minaron seriamente su salud al respecto debe tenerse en cuenta que a la época de los hechos el profesor Lanciloto era una persona que no era joven todo lo contrario era una persona de 53 años por lo que debió verse particularmente afectado en su salud y resistencia física como consecuencia del trato bestial que tuvieron que soportar todas las víctimas durante la permanencia en el instituto de rehabilitación social que los testigos a los que nos hemos referido la mayoría víctima de la represión ilegal fueron contestes en afirmar que el profesor Lanciloto estaba muy mal deteriorado demacrado avejentado causando gran impacto su extremada delgadez esto último debido sin duda a la mala alimentación y finalmente de acuerdo a lo que declaró su hijo el profesor Lanciloto murió muy joven a los 65 años también ha quedado acreditado que el busila maraga que las condiciones deficitarias de alimentación y sanidad repercutieron en el estado de salud de la víctima las testigos a las que nos hemos referido al analizar el hecho nos dijeron que Lucila había padecido de fiebre tifoidea que quedó mal de salud muy delgada debido a la mala alimentación el hacinamiento y la casi nula atención médica recibida asimismo ha quedado acreditado que Luis Gómez padeció idénticas condiciones de encierro descriptas precedentemente habiendo visto además los tormentos infligidos algunos de sus compañeros como el profesor Ortizosa el estado en el que volvían en el caso de Plutarco Schaller de Del Sacramento Alfredo Bustamante y Miguel Godoy Gómez fue castigado por el encierro sin comida ni salida al baño Plutarco Schaller fue sometido casi a diario a todo tipo de torturas físicas que lo dejaron prácticamente inconsciente y que motivaron su internación en el hospital Presidente Plaza las situaciones inhumanas vividas en la cárcel de La Rioja dañaron gravemente su salud como ya se señaló al tratar el hecho ello se acredita con la declaración de la víctima la de todos sus compañeros que refirieron al estado en que fue visto y particular particularmente por la declaración de Jorge Mercado Luna y de sus hijos Gabriela y Oscar Schaller de todo ello se sigue en el centro clandestino de detención que funcionó en el Instituto de Rehabilitación Social donde el imputado cumplía las funciones de jefe de seguridad las víctimas fueron sometidas a tortura encontrándose en estado de indefensión desprotegidas y sometidas a la voluntad de sus captores bajo condiciones infrahumanas sin saber cuál iba a ser su destino los testimonios y la prueba documental analizada dan cuenta de las graves lesiones que la tortura produjo a las víctimas con respecto al agravante esto es al carácter de perseguido político de la víctima además de los testimonios encontramos las fichas elaboradas por la dirección de planeamiento estratégico de donde surge en el caso del profesor Lansiloto que el mismo era investigado en el marco de la ficha que se había hecho a su hermana Ana María Lansiloto que luce agregada al expediente cabe destacar que la hermana del profesor Lansiloto una de las mellizas se encuentra desaparecida en el caso de Schaller su ficha da cuenta de un seguimiento prácticamente diario que realizaba la inteligencia llevada a cabo en ese momento por la policía de la provincia entonces sin duda se tratan de perseguidos políticos por sus distintas actividades finalmente me voy a referir al delito brevemente de asociación ilícita el funcionamiento del mecanismo represivo llevado a cabo en la provincia de La Rioja fue el producto de un acuerdo de voluntades realizado entre un considerable número de agentes estatales de diversas jerarquías que se asoció ilícitamente con el propósito de llevar adelante un objetivo criminal constituido por la persecución la aprehensión cautiverio tortura y eliminación física de las personas esta empresa criminal inmersa en el aparato estatal se organizó y distribuyó entre sus miembros las funciones represivas antes señaladas los elementos obrantes en autos son más que suficientes para tener por cierta la existencia de una asociación ilícita destinada a cometer los delitos llevados adelante en La Rioja esta asociación estaba insertada en la estructura estatal y respondía a una jerarquización la posibilidad que la asociación se inserte en el estado es reconocida por la doctrina una asociación ilícita no sólo puede estar disimulada dentro de una sociedad ilícita sino que incluso puede insertarse dentro del propio estado en tanto la formación de la asociación ilícita se independiza de la estructura sobre la que se apoya y puede ser claramente diferenciada y separada de esta por lo cual la imputación penal que se postula contra britos en el marco del presente juicio consiste en haber formado parte de la asociación ilícita destinada a llevar adelante los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de la Rioja habiendo sido como se explicó un engranaje fundamental en el aparato represivo estatal por todas estas razones tales hechos deben ser subsumidos en la figura penal de tormentos agravados previsto y penado por el artículo 144 ter primer párrafo del código penal vigente al momento de la comisión de los hechos según la ley 14.616 con el agravante del segundo párrafo de la misma norma y por el delito de asociación ilícita del artículo 210 primer párrafo del código penal conforme la ley 20.642 vigente y que los delitos concursan realmente antes de ingresar al pedido de pena se impone decir que Carlos Alberto Lanziloto Lucila Maraga Lutarco Schaller Luis Alberto Gómez fueron no solo ellos víctimas de la represión ilegal sino también sus familias ferozmente perseguida en el caso de Carlos Alberto Lanziloto ya nos hemos referido suficientemente a esta cuestión lo mismo en los restantes casos por lo que consideramos que ellos se tengan en cuenta al momento de mensurar la pena al respecto debemos tener en cuenta que se tratan de hechos gravísimos dado que se trató de víctimas duramente torturadas por ser militantes gremiales sociales y de la cultura y su labor en favor de los más necesitados eso los hizo peligrosos para el régimen ellos lo consideraban subversivos que fue enorme la extensión del daño causado a sus familiares y a las víctimas quienes dieron cuenta de la feroz persecución política de todas las familias y habiendo sido secuestrado torturados y mantenidos en ilegal cautiverio que el imputado es un funcionario público que no ha demostrado ningún tipo de arrepentimiento de los delitos que ha cometido por todo ello solo cabe pedir se le imponga al imputado la pena de 20 años con tratamiento en cárcel común de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta accesorias y corta doctor previo a terminar voy a hacer una breve lectura de un poema de un militante desaparecido de la UES quisiera que me recuerden quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme quisiera que me recuerden por haber hecho caminos por haber marcado un jumbo porque emocione su alma porque se sintieron queridos protegidos y ayudados porque interprete sus ansias porque canalice su amor quisiera quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices la seguridad de los justos el sufrimiento de los humildes quisiera que me recuerden con piedad por mis errores con comprensión por mis debilidades con cariño por mis virtudes si no es así prefiero el olvido que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre de Joaquín Areta un militante de la unión de estudiantes secundarios desaparecido a los 23 años en La Plata el 29 de junio de 1978 nada más muy bien por sí téngase por formulado los agregatos por parte de la doctora María Elisa y Viviana Reynoso por las querellas que representan dejándose constancia en acta de sus conclusiones el tribunal dispone entonces un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 6 de octubre 9.30 horas oportunidad en que expondrán los alegatos la representación por el obispado de La Rioja y la familia Pedernera doctora Sánchez y doctor Fresneda bien agradezco doctora Cis muchas gracias señor presidente doctora Miguel Carmona gracias doctor por cierto colega Abelardo y doctor Fresneda y doctor Biafore a todos entonces buenas tardes y hasta los próximos 6 de octubre gracias buenas tardes adiós hasta el viernes buenas tardes adiós